bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog tk vamos en el día de hoy a analizar marcha de las máquinas las secuelas o bueno de aftermath como es conocido en inglés marcha de las máquinas de aftermath por cierto texto de las cartas las tenemos aquí las imágenes en inglés por qué motivo no las han publicado en español por increíble que parezca no esta mini colección expansión de marcha de las máquinas que sale tres semanas después del lanzamiento de marcha de las máquinas pues bueno como digo esta colección son solamente 50 cartas de las cuales 25 son raras y 10 son míticas es decir casi toda la colección son raras y míticas y aunque puede parecer una colección pequeñita pequeñita de 50 cartas no lo es porque 25 raras y 10 míticas es más de la mitad de lo que es una colección completa es decir conseguir las cartas de esta colección tanto para magic arena como en magic físico real va a costar una inversión importante ya sea en comodines en magic arena o dinero real vamos o sea al final es casi casi una colección adicional es como si este año hubiesen sacado otra colección más prácticamente diréis no no tiene comunes claro pero es que las comunes son lo que menos valen o sea solamente nos han dejado las cartas que tienen un coste alto no entonces al final esto es un poco más presión todavía para la comunidad y para los jugadores pero no vamos no vamos a preocuparnos por el tema de la presión económica que nos supone otra colección más vamos a centrarnos en las cartas vale os aviso como suele ser habitual no en este caso madre mía en este caso es el peor de todos los casos no os lo juro en ni una sola carta de las 50 cartas le ha leído ni una o sea no he visto ni una sola de las 50 cartas no tengo ni idea de nada de la colección no he visto opiniones no he visto las cartas no tengo ni idea absolutamente de nada sólo sé que son sobres los sobres los van a vender en sobres de 5 cartas nada más no sé en magic arena qué precio tendrán pero he estado mirando y en magic físico valen lo mismo que los sobres de 15 cartas cosa que no entiendo o sea no entiendo que un sobre de 5 cartas valga lo mismo que un sobre de 15 cartas esto es un poco se están se está yendo de las manos pero bueno porque sobre todo porque esta colección es legal en estándar y es obligatoria al final cabo esta colección son 50 cartas más pero como casi todas son raras y míticas es prácticamente a nivel económico para los jugadores nos va a suponer un desembolso casi tan grande como con cualquier otra colección y va a ser otra vez otra exigencia adicional apenas tres semanas después de la salida de marcha de las máquinas no conozco ninguna de las cartas voy a dar mi opinión humilde sincera subjetiva simplemente lo que me parece cada una de ellas vamos a repasarlas aquí juntos como siempre con todos los drugos aquí leeré un poquito el chat todo lo que vayáis comentando verdick muy buenas intentaré por eso ir leyendo tomándose en cuenta y esas cosas lo tenemos en inglés porque no se han dignado a publicar estas cartas en español de acuerdo así que las tenemos que leer en inglés no tengo ni idea de si son buenas o malas mi perspectiva va a ser hablando de estándar fundamentalmente que es el formato que más domino y también pues hablando un poco de esa perspectiva de magic arena no sé si va a haber formato limitado de esto creo que no han dicho absolutamente nada no entiendo que no va a haber formato limitado con estas cartas así que no hablaremos de limitado directamente y ya está vamos a comenzar directamente con esto que si no al final se hace muy largo el vídeo son 50 cartas no sé cuánto tardaremos un par de horitas o algo así así que nada empezamos con el color blanco copper coat vanguard por dos es un 2-2 es humano y es soldado pero le da a tus otros humanos más uno más cero y guard uno vale o sea es decir es una carta para mazo de humanos evidentemente qué pena que sea un soldado pero potencia los humanos porque actualmente estándar el mazo bueno que tenemos es de soldados hay un montón de humanos buenos en estándar así que esta carta podría ayudar podría propiciar un mazo agresivo con blanco de humanos vale porque si los ponéis a analizar muchísimas de las criaturas buenas son humanos y azori muy buenas qué tal bienvenido gutipanes un saludo también bienvenido así que bueno una primera carta para empezar que no está mal vale o sea no es la bomba por dos es un 2-2 pero tiene una muy buena habilidad más uno más cero a los humanos y guard uno es muy interesante así que no está mal para comenzar vamos con la segunda carta deification por dos es un encantamiento cuando entran juego eliges un tipo de planeswalker o sea entiendo que eliges jace y afectará a todos los planeswalkers jace eliges chandra y afectará a todos los planeswalkers chandra no entiendo que será ese el funcionamiento de esta carta no los planeswalkers que controlas del tipo elegido tienen un hexproof es decir anti-maleficio no pueden ser objetivo de hechizos o habilidades de los oponentes y vale o sea es un poco pues para proteger a tus planeswalkers por dos de mana un encantamiento está bien no es caro y luego dice mientras controles una criatura si fuera a recibir daño un planeswalker que tú controles del tipo elegido que fuese hacerle perder contadores en vez de eso en vez de eso le quitas todos excepto uno de esos contadores vale le quitas uno menos de los contadores que le fuesen a quitar mientras controles una criatura una carta un poquito extraña realmente el funcionamiento no a ver tribal de teferis sí 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 es un poquito extraño azori ya ha montado un earth of humans para la carta de antes interesante yo creo que el juego con dos en campo va a ser un quebrado de cabeza para los reactos del rival hombre estaría bien que es un mazo de humanos para acompañar el mazo de soldados sería muy bonito y no es inviable verdad la carta de antes voy a volver a esta carta porque estáis comentando sobre ella y es cierto que no está nada mal para un mazo agresivo blanco que ojalá ojalá surja creo que los mazos de humanos de formatos más antiguos de modem yo creo que esta carta no pasa el corte para ellos porque hay humanos demasiado poderosos ya editados antiguamente mucho más poderosos que este y yo creo que esto en el mazo de humanos no se va a hacer hueco pero en estándar si surgiese un mazo humano sí sería suficientemente bueno pero una defecación está la defecación no sé cómo se llamará en español es para proteger a tus planes walkers y luego si controlas una criatura el planes walker el tipo de planes walker que hayas elegido le quitas un contador menos de los que le fuerzas a quitar siempre que fuese a recibir daño de si una criatura fuese a hacer daño a ese planes walker no bueno no sé estás no sé si esta carta es buena realmente no me parece muy buena porque requiere un mazo de planes walkers específico con un tipo de planes walker en particular es la típica carta que pues no merece demasiado la pena que es mejor protegerlos de otras maneras tus planes walkers que con esta edificación de ficación perdón si fuese buena me sorprendería me parece una carta así como que luego al final no tiene utilidad y no se va a ver juego no vale que tenemos para aquí la siguiente carta harnessed snap horn snap horn bueno vamos a ver dinosaurio por 4 es un 25 vigilancia siempre que hace daño de combate un jugador devuelves un artefacto o encantamiento de tu cementerio a la mano al campo de batalla o sea hacer reanimate ojo pensaba que le iba a devolver a la mano lo habitual sería que devolviese esto a la mano y aún así la carta no es buena no es buena porque por 4 de mana un 25 para el formato estándar es muy escaso es cierto que la habilidad es buenísima ojo tiene que hacer daño de combate es decir tiene que atacar no ser bloqueado y hacer daño al rival no para poder devolver un artefacto de encantamiento como digo el efecto es muy poderoso pero es una carta muy endeble solamente es un 25 la juegas por 4 de mana tienes que esperar un turno a que ataque sí que tiene vigilancia pero es un poco irrelevante sería una sería una carta muy buena en limitado por cierto en limitado sería muy muy divertida esta carta pero en construido yo creo que no pasa el corte y como este formato esta colección solamente la vamos a tener en formato construido la vamos a tener en limitado pues es un poco es un poco triste sí para para construido a ver metrópolis reformer por 3 un clérigo ángel es un 2-3 vuela vigilancia tú tienes antimaleficio es decir el rival no te puede hacer objetivo con hechizos o habilidades muchas gracias a ares por ese follow y siempre que recibe daño el metrópolis reformer ganas esa misma cantidad de vida o sea tiene una especie de vínculo vital pero al revés es buena carta esta carta es bastante buena porque primero por bueno hay muchos motivos por lo que es buena clérigo hay un potencial mazo de clérigos en estándar ángel hay un potencial mazo de ángeles en estándar volar vigilancia no está mal vale por 3 es un 2-3 vuela vigilancia no es no es súper llamativo pero bueno está en la media pero te da antimaleficio de modo que es una buena carta de banquillo contra mazos que te hagan mucho objetivo con quitacartas con anticriaturas que te obligan a sacrificar con invocar la desesperación hace objetivo verdad y que te dice target oponente oponente objetivo o sea esta carta creo que es mejor de lo que parece esto de you have hexproof tú tienes antimaleficio es bastante bueno bueno chiriel muchísimas gracias por esa sub a través de twitch primes a veces un montonazo pues nada que espero que disfrutes un montón del directo muchas gracias por estar por ahí no paquete también muy buenas tardes bienvenido por cierto voy a dejar el chat aquí encima para que todos los que vean luego el vídeo en diferido en youtube resubido pues bueno vayan viendo las notificaciones y tal no como digo esta carta es bastante buena lo de que reciba daño lo hace incluso un poquito más interesante porque contra rojo esta carta se hace bastante interesante qué ocurre contra rojo contra rojo tienes un 2-3 vuela vigilancia puede atacar puede bloquear si recibe daño en un bloqueo ganas vidas si el rojo te lo va a matar fácilmente pero si le tira una chispa para hacerle tres daños ganas tres vidas o sea ojo a esta carta esta carta es bastante mejor de lo que parece como digo es buena contra mazos rojos bastante buena contra mazos rojos de hecho y es buena contra mazos que te hagan objetivo para hacerte alguna burrada como mazos de combo e invocar la desesperación se me ocurre quita cartas hechizos que te hagan sacrificar cosas si invocar desesperación yo quiero muchas cositas esta carta es bastante bastante buena y además por si fuera poco buena es ángel y es clérigo son tipos de criaturas bastante interesantes para estándar ojo esta carta que puede ver un juego de banquillo lo veo casi seguro que la vamos a ver en algunos banquillos e incluso de base si encuentra un mazo así de ángelos o de clérigos ya iría perfecta para llevarla de base también no bastante buena vamos a la siguiente spark rupture por tres es un encantamiento cuando entran en juego robas una carta bien típico encantamiento que bueno típico no es que no hay muchos encantamientos que hagan esto que según el juego ya robas carta pero es lo típico que hace que un encantamiento ya sea bueno que sea cantrip es decir que al jugarlo ya robas carta bueno pues cuando entra en juego robas carta además dice enters the battlefield no es cuando lo juegas es cuando entra en juego o sea que si lo puedes sacar y volver a meter en juego o cosas del estilo robas carta también vale dice cada planeswalker con uno o más contadores de lealtad sobre él pierde todas las habilidades y es una criatura con fuerza y resistencia igual al número de contadores de lealtad sobre él pero sigue siendo un planeswalker no me imagino que dejará de ser un planeswalker no no si sigue siendo un planeswalker vale sigue siendo un planeswalker criatura no tiene los dos tipos no dice que pierda el tipo de planeswalker así que le pueden atacar y le pueden quitar contadores de lealtad esta carta no sé si es buena o es mala sí es la primera vez que estoy leyendo estas cartas no he visto absolutamente nada porque la semana pasada estuve de vacaciones no vi ni un spoiler de las cartas no vi ni opiniones ni me entra nada no dice en adición a los otros tipos y por eso creéis que loses all abilities y es una criatura sí puede ser cierto cierto deja de ser planeswalker bueno en cualquier no es que yo creo que sigue siendo un planeswalker pero sin habilidades es decir yo creo que se le va a poder seguir atacando al planeswalker para quitarle a esos contadores de lealtad me da la sensación pero entonces podría bloquearse bloquear a sí mismo y protegerse a sí mismo sería un poco raro ¿no? sí es cierto no debería ser no debería ser planeswalker una vez que se convierte en criatura bueno en cualquier caso esta carta es es bastante buena es bastante buena básicamente porque es una carta que anula completamente los planeswalkers o sea ningún planeswalker va a tener habilidades eso sí van a seguir siendo criaturas pero como lo importante de un planeswalker no es que sea un planeswalker no es que sea una criatura con fuerza y resistencia igual el número de contadores de lealtad sino lo importante son sus habilidades supongo que este spark rupture es una carta bastante buena para sobre todo de banquillo contra planeswalkers echad un ojillo a estándar actualmente se juegan muy muy poquitos planeswalkers así que actualmente esta carta no es muy relevante pero supongo que lo mismo que os decía antes una carta que parece que es decente para banquillos y que bueno algo de juego acabará habiendo en algún sitio dudo que se vaya a jugar de base pero es que fijaos lo que comentaba al ser cantrip la juegas robas carta y ya está si tu mazo no lleva planeswalkers la puedes jugar incluso de base no puedes atacar a criaturas pero si a planeswalkers esa pequeña duda que tengo ahora mismo con el tema del funcionamiento de hecho podría mirarlo ahora mismo voy a ponerse dudas a ver si encuentro en el oráculo alguna explicación sobre esta carta alguna cosilla adicional a ver si encuentro en el oráculo alguna información de preguntas y respuestas lo típico sé que estoy un poco tonto que quizás deberíamos saberlo sin mucha historia a ver si en el oráculo dicen alguna cosa adicional y ya la confirmo y os la comento ahora mismo pues nada no encuentro nada no pone nada bueno pues nada la dejamos ahí y me parece como digo una carta como mínimo decente contra planeswalkers para eliminar sus efectos vamos a ver la siguiente Kadri stalwart survivor por 3 es un 3-3 humano y guerrero que antes estábamos hablando del tema de la posibilidad de mazo de humanos Samu buenas tardes esta expansión se llama marcha de las máquinas las secuelas es el nombre completo de la colección en español bien pues este Tazri por 3 es un 3-3 es criatura legendaria es humano no está mal para empezar cada criatura que controlas tiene girarla para añadir maná de cualquiera de los colores de esa criatura o sea que las criaturas dan maná al menos un maná de su color respectivo por ejemplo esta pasaría a dar color blanco gasto de semana solo para activar habilidades de criaturas activa solo si esta criatura tiene otra habilidad activada aparte de la de girarse que le acabas de dar vale la primera habilidad parece demasiado rocambolesca demasiado difícil porque el maná solamente se puede gastar en criaturas que tengan habilidades activadas que requieran maná entonces eso limita bastante las posibilidades de esta carta pero ella misma tiene una habilidad secundaria precisamente que cuesta 5 uno de cada color te dequea es decir te muele 5 cartas y pones todas las criaturas con habilidades activadas que no sean habilidades de maná de entre las cartas molidas en tu mano la vida es demasiado complicada carta de commander si ah claro es una carta de commander porque en commander aunque esta carta es blanca su identidad de color es de los 5 colores porque la identidad de color que es lo importante para commander es la identidad de color es lo importante en commander y tú en tu mazo solamente puedes llevar cartas de los colores de la identidad de color de tu carta por ejemplo si esta carta fuese blanca y no tuviese esta habilidad solamente podrías llevar cartas blancas en tu mazo si tuvieses esto como comandante pero como es un comandante que tiene los 5 colores como identidad de color puedes llevar 5 las cartas de los 5 colores en tu mazo es cierto es una carta más para commander en estándar la veo muy complicada y poco útil y por cierto Chris Mauricio gracias por ese follow muy buenas es para una baraja excesivamente específica tan tan específica todo esto de las habilidades que tengan habilidades activadas y eso que ahora mismo en estándar no se me ocurre que esto podía tener ningún tipo de jugabilidad efectivamente tenéis razón Filter Out miramiento si que había visto una carta si que había visto esta carta en particular porque entré en twitter y alguien la estaba comentando Filter Out y me pareció tremendamente buena esta carta es un instantáneo azul cuesta solamente 3 de maná devuelve todos los permanentes que no sean ni criaturas ni tierras a las manos de sus propietarios es una carta muy buena porque el color azul ya sabéis que el problema del color azul fundamentalmente es que tiene dificultad para interactuar con permanentes sean los que sean de hecho lo único que suele hacer el color azul es devolver permanentes a la mano pero no los puede destruir el color azul no tiene esa identidad la de destruir cosas si devolver a la mano y esto devuelve todos los permanentes por ejemplo fichas de tesoro fichas de sangre encantamientos artefactos venga pues todo a la mano es una ventaja de tempo enorme puede ser una ventaja de tempo enorme por solo 3 de maná y a velocidad instantánea creo que es una carta bastante buena es una carta bastante buena lo que pasa es que haber cuidado en estándar a día de hoy devolver planes walkers también a la mano pero que es lo más importante en estándar normalmente las criaturas no interactúa con criaturas entonces bueno no va a ser siempre tan brutal y de hecho algunos de los encantamientos que vas a volver a la mano son kikiyikis o cosas o kumano contra kakazán cosas así que lo subes a la mano y dices pero ojo sí que es muy buena contra fichas de tesoro fichas de sangre y sí que hay bastantes fichas de tesoro y sangre porque esos permanentes los devuelve y no vuelven claro se pierden sí así que bueno es una carta bastante bastante buena verá juego seguro no sé yo si solamente de banquillo o de base llegar a ver juego pero algo de juego esta carta tiene que llegar a ver va a depender del metajuego porque como digo si el metajuego está basado en criaturas pues no va a tener tanto éxito esta carta si el metajuego cambia un poquito porque yo creo que ahora mismo está demasiado basado en criaturas si cambiase a planes walkers artefactos encantamientos fichas que no sean de criaturas y tal contra atraxas reanimadas bueno pero atraxa ya ha hecho parte de su trabajo solamente por el hecho de haberse reanimado entonces no atraxa por cierto atraxa es criatura no valdría esto contra atraxa me he hecho ahí un poco así que no no valdría no valdría contra atraxa y de hecho digo aunque valiese contra atraxa pues tampoco es la mejor jugada del universo muy buena carta en cualquier caso y ojo infrecuente se agradece que alguna carta buena sea infrecuente tolarian content por 5 encantamiento cuando entra en juego pones un contador de reyección sobre cada criatura que tus oponentes controlan vale un encantamiento carísimo 5 de mana es muy caro pone contadores sobre cada criatura del rival si es que las tiene que es muchas veces no hay criaturas en mesa bueno pues al comienzo de tu mantenimiento no perdón al comienzo de tu paso final vale al final del turno para entendernos por cada oponente o sea eliges hasta una criatura que controla tu oponente con un contador de reyección de estos sobre ella esa criatura o sea el controlador de esa criatura la pone en el top o en el bottom de la biblioteca vale es una especie de ira de dios azul brutalmente lenta porque por 5 de mana si el rival tiene 5 criaturas vale lo bueno es que tú eliges una de esas criaturas y se la vas a le vas a forzar a poner en el top del mazo o en la parte inferior del mazo tiene un efecto bastante complejo y bastante poderoso entre comillas para ser infrecuente me sorprende que esta carta es infrecuente y no sea rara pero no quita que sea mala vale o sea la carta es muy mala invertir tanto mana en devolver una criatura al top del mazo o a la parte inferior al fin y al cabo si tiene 3 o 4 criaturas solo vas a devolver una y el proceso es muy lento es mucho mana proceso lento muchas veces por mi criatura esta carta tampoco es especialmente útil no lo veo nada claro así que por cierto pregunta por aquí Vergelmín en el chat una pregunta muy buena y es si hay más batallas en esta evolución no tengo ni idea porque la estoy viendo por primera vez lo veremos lo iremos viendo ahora así que no lo sé no sé si habrá más batallas debería haberlas debería haberlas o a lo mejor no porque ya las batallas ya pasaron y ya esto es como es las secuelas ya es después de las batallas y llena de batallas bueno Training Grounds por un mana azul encantamiento las habilidades activadas de las criaturas que controlas cuestan 2 menos de activar es una burrada este efecto solamente puede reducir el coste como máximo en 1 hasta 1 de mana vale o sea no puede bajar a 0 el coste como mínimo 1 esta carta es muy buena porque es un encantamiento que solo cuesta un mana azul cuyo efecto es brutal esto de aquí ya automáticamente no se me ocurre ahora mismo ningún combo pero da lugar a combos criaturas con costes de activación que hacen cosas costes de activación que dan mana por ejemplo costes de activación que pueden generar combos infinitos de subir bajar lo que sea mil cosas o sea es decir esta es la típica carta que va a dar lugar a combos yo no sé si en estándar habrá algún combo con esta carta seguramente algún combo va a propiciar esta carta en estándar pero seguro que en formatos más antiguos esta carta va a ser muy abusable muy explotable me sorprenda que sea tan barata que cueste solamente un mana azul así que esta es una carta muy buena que la veremos la veremos jugar por ahí en algunos mazos casi seguro casi seguro Vesuvan Drifter por 3 es un 2-4 vuela shapeshifter es decir cambia formas que más tenemos por aquí por cierto está aquí explicado no me hagáis caso no he dicho nada no porque no lo estáis viendo pero ya sabéis que lo que hago esta es la imagen completa ¿de acuerdo? pero estoy mostrando solamente la carta para que se vea más claro y para que no haya muchos problemas ¿no? con la lectura del texto y todo esto puedes mirar la carta del top de tu mazo en cualquier momento esta segunda habilidad es poquita cosa pero es muy relevante saber lo que vas a robar ¿de acuerdo? en estándar básicamente te va a ayudar a elegir qué decisiones son mejores ¿vale? a la hora de tomar decisiones va a ser una gran ayuda saber qué carta vas a robar el siguiente turno pero en otros formatos incluso formatos más antiguos significará que vas a poder barajar tu mazo seguramente para quitar la carta de arriba del mazo si no te interesa por 3 un 2-4 vuela con esta habilidad pues bueno no está mal vamos a ver el texto final el tercer párrafo que supongo que es el más importante dice al comienzo de cada combate de cada fase de combate tanto al comienzo de tu fase de combate como la del rival puedes mostrar la carta del top de tu mazo si muestras una criatura de esta manera se convierte en una copia de esa criatura hasta el final del turno excepto que tiene volar es muy buena esta carta esta carta es muy buena muy buena porque da lugar también a lo que comentábamos antes combos si en el top del mazo tienes un 20-20 un Jargly Multani es muy buena esta carta es muy buena si tienes un Jargly Multani que pega 18 conservará la habilidad de volar como estáis leyendo aquí y será un 18-6 bueno de esos no estaría nada mal Lizan gracias por ese follow pero vale con cualquier burrada de criatura como por ejemplo un Enrakul cartas antiguas que no están en estándar por ejemplo o en estándar tenemos por ejemplo el dinosaurio vampiro ese el dinosaurio vampiro ese que es un 12-12 arrolla que al atacar convierte otra criatura en o sea hay un montón de criaturas que quieres mostrar del top del mazo y con el Versuman Drifter pegar y ganar la partida en un solo golpe o hacer una auténtica burrada esta carta es demasiado buena ¿eh? espera, espera, espera dice Pablo Metal la helia oparda gracias por ese follow copia de fuerza y existencia es que se convierte en una copia de esa carta hasta el final del turno si es un Enrakul esto pasa a ser un 15-15 si es un Yarkri Multani esto pasa a ser un 18-6 tal cual se convierte en una copia de la carta a la cual además le da volar en estándar no no tenemos cartas o formas de dejar en el top del mazo lo que nos interese ¿vale? en estándar no hay casi nada que te permita colocar el top de tu mazo pero en formatos más antiguos puedes hacer lo que te dé la gana con esta carta esta carta es bastante buena tiene un potencial gigante muy molona con un trompo con un Brainstorm o con cualquier carta de ese estilo ¿vale? cualquier carta que te permita colocar el top del mazo pues va a ir librería de pergaminos o cosas de ese estilo carta muy buena esa ¿eh? llegamos al color negro hallarás Outsworn por 2 es un 2-2 con amenaza es decir solamente puede ser bloqueada por 2 o más criaturas siempre que hace daño de combate a un jugador si tiene menos de 4 contadores más 1-1 sobre ella le pones un contador más 1-1 vale es un 2-2 amenaza por 2 si hace daño de combate a un jugador le pones un contador más 1-1 más 1 hasta que tenga 4 es que no va a llegar nunca a tener 4 contadores más 1-1 ¿eh? por eso tampoco es tan relevante y luego dice si tiene exactamente 4 contadores más 1-1 que va a ser muy difícil que los tenga aunque no imposible por el tema de proliferar esto con proliferar es fácil pero sin proliferar no buscas en tu mazo una carta la pones en tu mano y barajas mmm demasiado o sea se convierte en un demonic tutor buscas la carta que quieras cuando esto tenga 4 contadores más 1-1 sobre ella carta muy bonita muy poderosa muy muy elocuente ¿vale? porque te recuerda a lo que es el demonic tutor a los mejores tutores de la historia de Magic pero el problema de esta carta es que va a ser casi imposible que un 2-2 vaya a conseguir esos 4 contadores más 1-1 atacando 4 veces mira si se consigue atacar 4 veces con esta criatura y seguramente la partida ya la hayas ganado ¿no? o sea si has conseguido hacer daño de combate 4 veces al rival con ella pues ya está ganando ¿no? bueno si es cierto veterana del asedio es caballero ¿eh? vale claro claro cierto hay cartas que ponen contadores más 1-1 pero igual sigue siendo muy rebuscado negra verde de contadores podría ser muy rebuscado y complicado bueno Bigfoot muy buenas tardes bienvenida ¿qué tal? ¿cómo estás? para bichos tutores me quedo con los con el lagomós es que es eso también hay otras formas más sencillas de buscar cartas es que si a ver sinceramente si llegas a ponerle 4 contadores más 1-1 a esto es que la partida la tienes ganada ¿vale? la tienes ganada incluso sin buscar la carta en particular no es un no es el tutor que tú quieres para tutorear ¿vale? si la carta tiene un extra que jamás vas a llegar a activar si lo activas vas a ser buenísimo pero nunca vas a llegar a conseguirlo y ojo Gons hombre muy buenas tardes Gons 4 meses ya has suscrito aquí al canal a través de Twitch Primes agradece un montonazo que alegría verte por aquí ganas de verte en análisis pues muchísimas gracias por estar por aquí espero que lo disfrutes un montón si tiene más de 4 contadores no funciona dice si tiene menos de 4 contadores al hacer daño le pones un contador más 1-1 y si tiene exactamente 4 contadores más 1-1 se entiende que después de haber hecho el daño o sea haces el daño le pones el contador y si justo tiene 4 en ese momento o sea no vale con proliferar claro ahora lo pienso si tiene 3 proliferas y le pones el cuarto contador no vale dice siempre que hallar a Southsworn haga daño de combate a un jugador le pones un contador más 1-1 y entonces si tiene exactamente 4 ah es que encima ni siquiera funciona bien con proliferar si que es cierto que puedes puedes proliferar que tenga 3 atacas y le pones el cuarto ah muy mala no es que sea muy mala pero no es buena no es una carta buena no vas a tutorial jamás en la vida con esto y como criatura agresiva sin más merece la pena hombre para un mazo de caballeros o para un mazo de humanos con negro no es la peor carta del mundo pero le hemos dado muchas vueltas a esta carta pero no no es suficientemente buena por cierto por ahí señor Miyagi gracias por ese follow muy buenas tardes si si dice exactamente 4 y más tienen que ser después de haber hecho daño así que no vais a tutorial en la vida con esa carta o bueno que consiga los 4 varias veces ojo en el azor tienes razón pero es que lo digo si estás pegando con un 5-5 y estás haciendo daño al rival con un 5-5 varias veces que es ganas la partida ya es que es una carta que no necesita el tutor para ganar no vas a llegar a hacerlo vamos no 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 blot out por 3 instantáneo el oponente objetivo exilia una criatura o Plainswalker que controla con el mayor valor de maná de entre las criaturas y Plainswalkers que controla este tipo de cartas no son malas del todo lo que pasa es que ya por 3 de maná la ve un poco cara el rival tiene que sacrificar su criatura o Plainswalker más caro de mayor coste estas cartas ven algo de juego y no son malas del todo de hecho en estándard el año pasado teníamos una muy parecida a esta y se jugó bastante así que si por 3 es demasiado si fuera por 2 sería muy bueno pero ya os digo yo que esta carta incluso por 3 de maná no es mala del todo esta carta ya veréis como algo de juego va a haber supongo que es una carta más para banquillos pero en estándard incluso de base la podemos llegar a ver depende un poquito del metajuego por ejemplo contra los mazos negros que quieres matar el Seoldred o contra los mazos de control que quieres matar el Plainswalker la Chandra lo que sea no es la peor carta del mundo porque el oponente siempre se ve forzado a sacrificar aquella criatura o Plainswalker de mayor coste entonces siempre va a ser lo más peligroso normalmente no es instantánea ya os digo si es que en estándard teníamos esta carta el año pasado o el año pasado hace 2 años y se jugaba se jugaba era igual era de coste 3 no me estoy columpeando no me estoy volviendo loco era de coste 3 muy parecida a esta o idéntica tenemos que repasar esta carta es buena no es mala del todo es jugable es jugable Deathrattle o ni por 6 no por 7 de mana ni más ni menos es un 5-4 con destello es decir lo puedes jugar a velocidad instantánea cuesta 2 menos por cada criatura que haya muerto este turno vale entonces en algún proceso en el que mueren criaturas ya sea porque el rival ha tirado un efecto tipo de rearios que ha destruido tus criaturas porque las has sacrificado porque se han muerto pongámonos en el mejor de los casos si han muerto 3 criaturas en un mazo sacrifice es muy fácil que tú puedas sacrificar 3 criaturas que se mueran y esto costaría en el mejor de los casos un mana vale por un mana negro tenemos un 5-4 con destello que es la idea la idea es jugarlo por 1 vale o sea tú no llevas esta carta para pagar 7 por ella la llevas para jugarla por 1 vale por un mana negro tenemos un 5-4 destello es decir que lo puedes jugar en el turno del rival en cualquier momento que puedas jugar en instantáneo y que cuando entra en juego destruye todas las otras criaturas que hayan recibido daño este turno eso es lo malo que va a ser difícil que haya otras criaturas que hayan recibido daño o sea prácticamente esta habilidad significa pero no va a hacer prácticamente nada nunca pero bueno puedes atacar con tus 1-1 si el rival te los bloquea lo que os digo siempre standard o mejor dicho construido es un formato que no se basa en ataques y bloqueos eso sería limitado si hablásemos de limitado o así pues si hablásemos de limitado esta carta estaría súper rotísima eso es obvio que esta carta no la podrían haber sacado así en limitado o sea si esto tuviese formato limitado esta marcha de las máquinas las secuelas si hubiese tenido formato limitado esta carta no podría haber salido porque sería ganaría ya solo todas las partidas pero bueno como carta infrecuente para estándar es jugable para mazos de bichos buenas Galisov muy buenas que tal como estamos este set es un set mini ampliación de marcha de las máquinas se llama las secuelas y va a salir este jueves en Magic Arena sale dentro de tres días es como digo un mini set de solamente 50 cartas es la primera vez en la historia de Magic que lo hacen solamente tres semanas después de haber salido de marcha de las máquinas sacan esta mini expansión de marcha de las máquinas es la primera vez que lo hacen en la historia son solo 50 cartas pero cuidado porque tiene trampa 35 de ellas son raras o míticas de las 50 o sea casi todas son raras y míticas básicamente no está mal esta carta esta carta es jugable en Mazos Sacrifice yo no la veo para atacar y que me bloqueen la veo para un Mazo Sacrifice sacrifico mis criaturas y te la juego gratis otra juego por un mana negro y tiene flash entonces yo la veo una buena carta para Mazos de Sacrifice o para contra Mazos que lleven efectos ira de Dios o Mazos de destruir criaturas o lo que sea pero no es que sea la bomba es una carta jugable para construido para estándar no está mal del todo podría ser peor Markov Beiron el varón Markov por 3 es un 2-2 que tiene convocar o sea se puede jugar girando criaturas tiene vínculo vital y le da a los otros vampiros que controlas más uno más uno es una locura this is madness además tiene madness madness es una habilidad muy poco habitual en Magic de hecho madness la hemos visto en expansiones concretas antiguas antiguamente había alguna colección con temática madness demencia demencia en español se llama la habilidad es una habilidad muy rara o sea es muy raro que saquen la habilidad madness así al tuntún como si sacasen volar o arrollar o vínculo vital bueno el caso es que si te la descartas de la mano la puedes jugar por el coste de demencia por el coste de madness pagando 3 ¿vale? no sé si no sé no sé si tiene algún tipo de sentido pero bueno bueno 22-13 gracias por ese follow buenas tardes vamos a ver entonces esta carta ¿es buena o no es buena? yo creo que es muy buena la cuestión es la siguiente esta carta es muy buena obviamente es solamente para un mazo de vampiros no la veo fuera de un mazo de vampiros porque su principal habilidad es que le dan más uno más uno a los otros vampiros que controles no es legendaria o sea puedes tener múltiples copias de ella en mesa ella misma tiene vínculo vital lo cual está bastante bien la puedes convocar para jugarla gratis prácticamente y madness sí no la puedes jugar a ver si instantáneo ah bueno sí por cierto a ver si sí con madness sí la puedes jugar a ver si instantáneo ¿vale? o sea en el momento que se te descarta la carta y va al cementerio se dispara la habilidad de demencia y te permite jugarla en ese momento pagando su coste de demencia ¿vale? no sé exactamente cómo es el la regla de la palabra demencia mira podemos ver vamos a ver un segundito ¿me lo explicas? a ver pensé ahí está madness ah pues no no está explicada la regla la regla madness lo estaba pinchando aquí porque digo a lo mejor viene algo más preciso y tal pero vamos sí sería como instantáneo ¿de acuerdo? o sea si tú te descartas la carta la puedes jugar sencillamente en el turno del rival o cuando ocurra entonces la verdad es que es muy raro que tenga la temática madness la habilidad madness esta carta porque no hay más madness en todo estándard y tampoco hay muchas formas de descartarte cartas pero si tú tienes algún efecto de alguna carta que te dice descarta una carta te descartas esta y la puedes jugar además o sea no pierdes la carta está bastante bien en ese sentido sí que hay algunos efectos de descartar carta en estándard pero hay pocos y tampoco veo y en el color negro yo diría que no hay ninguno ¿verdad? meh pero vamos está guay esta carta muy molona ¿habrá mazo de vampiros en estándard? no creo sinceramente bueno no creo espérate hay un montón de vampiros buenos en Innistrad ahora que lo pienso espérate cuidado 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 hay un montón de vampiros buenos en estándard lo que pasa es que no se está jugando el mazo de vampiros pero el año pasado sí se jugó y ya lo sabéis si no lo sabéis os lo digo ahora os aviso lo sabéis o no lo sabéis sabéis que estándard este año no va a rotar en septiembre estándard va a rotar en lugar de cada dos años o sea en lugar de todos los años en septiembre en lugar de digamos tener dos años de colecciones va a pasar a tener tres años de colecciones no sé si lo sabíais es decir que el año que viene se supone que Innistrad iba a rotar fuera de estándard pues ya no rota fuera de estándard y va a haber un montón de vampiros para el año que viene de bodeguero un saludo bienvenido Juan Federico gracias por ese foro bienvenido también así que sí 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 ojo 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 esta carta es buena para un mazo de vampiros no es nada mala ojalá surja otra vez el mazo de vampiros en estándard porque a mí me encantan los mazos tribales me gusta que los mazos tengan un leitmotiv o sea un modus operandi concreto una forma de funcionar basada en sinergias me gusta mucho que los mazos tengan sinergias y esto son sinergias sí 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 ojo ojo esta carta para el mazo de vampiros es bastante buena o sea pocas pegas lo de madnes no sé si se va a poder aprovechar de alguna manera pero seguro que ya encontramos alguna forma de aprovechar el madnes también sí sí lo estoy diciendo en el chat cierto con las fichas de sangre ficha de sangre me descarto el Mark of Beiron y encima lo pongo en juego cierto tenéis toda la razón ya está hecho el mazo ya está hecho el mazo con fichas de sangre vampiros y el Mark of Beiron este es bastante bueno sí 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 ojo 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 que este vampiro puede dar el salto a Payoneer o a Histórico de acuerdo y mazo no sé si actualmente en Histórico se está jugando el mazo de vampiros no sé si en Payoneer actualmente se está jugando algo en mazo de vampiros pero este vampiro podría ayudar un poquito a los mazos de vampiros de otros formatos también no solamente para estándar vamos a seguir que al final tengo mucho pero la carta es bastante buena Urborg Scavengers por tres es un 2-2 cuando entran en juego o cuando atacan exilias una carta de un cementerio y les pones un contador más uno más uno ¿cómo? es buenísima ya está no hace falta seguir leyendo solamente con el primer parrafito la carta es buenísima por tres es un 2-2 solo por entrar en juego y cada vez que ataque exilia una carta de un cementerio lo cual ya es buenísimo solamente por exiliar cartas de cementerios ya es bueno pero es que además le pones un contador más uno más uno cuando lo haces de hecho de hecho creo que el contador más uno más uno se pone aunque no haya carta en el cementerio no estoy 100% seguro de esto que acabo de decir pero ahora mismo aquí en el chat me lo vais a confirmar creo que este put más uno plus one plus one counter este pon un contador más uno más uno on Urborg Scamagers creo que se dispara simplemente por el mero hecho de entrar en juego o atacar y luego lo de exiliar una carta es como otra cosa adicional más le pones contador siempre aunque no vale cierto como dice Bruno muy buenas tardes Bruno y muchas gracias por esa matización ahí has dado en el clavo tienes toda la razón cuando o sea se pone el contador más uno más uno para que no se pusiese el contador más uno más uno tendría que decir exilia una carta de un cementerio cuando lo hagas le pones un contador más uno más uno y entonces si no lo haces no le pondrías el contador más uno más uno pero efectivamente como no dice el cuando lo hagas por tanto si lo hace esta carta es buenísima de hecho yo me atrevería a decir que de las 15 cartas que llevamos hasta el momento es la mejor que hemos visto hasta ahora por 3 es un 3-3 automáticamente según lo juegas ya es un 3-3 y en cuanto a toque ya es un 4-4 con además el extra de bueno y no he leído no he leído todavía las 5 líneas de debajo vamos a ver urboles scavengers tienen volar mientras una carta exiliada mientras una carta exiliada con él tenga volar y lo mismo es cierto para first strike o sea para dañar primero dañar dos veces toque mortal prisa antimaleficio indestructible vínculo vital amenaza alcance arrollar y vigilancia pero si la carta está rota es buenísima juanecu muy buenas tardes bienvenido gracias por la matización también tienes toda la razón hey jesus7 bienvenido por cierto un saludote enorme exilias a traxa como exilias una traxa te vas a querer descartar a traxa para exiliar pero no para reanimarlo y si el rival tiene a traxa pues mejor así no tienes que hacértelo al tuyo le ha faltado rebatir esta carta es buenísima es la mejor carta que hemos visto hasta el momento dame 4 copias de esto ya tomo mis 4 comodines raros por esta carta sin duda es buenísima que buena es la mejor carta hasta el momento de la colección seguro 100% venga va que me enrollo mucho vamos al color rojo arni metal bro metal bro bueno el caso es que por 3 es un 3-3 es humano y es berserker criatura legendaria siempre que una criatura que tu controles ataque o una criatura entre en juego bajo tu control atacando vale porque hay ciertas habilidades que ponen criaturas directamente en juego atacando puedes pagar 2 manas adicionales vale 2 puedes pagar 2 manas si lo haces pones un puedes poner una criatura con un coste de mana menor que el coste de mana de esa criatura que está atacando de tu mano en juego tirada y atacando a ver a ver a ver si yo ataco por ejemplo con una criatura de coste 3 vale puedo pagar 2 manas vale para poner en mesa una criatura de mi mano de coste inferior a 3 o sea de coste 2 1 o 0 girada y atacando directamente el problema de esta carta que ella misma no tiene prisa y que requiere una inversión de mana bastante importante porque está pensada yo creo evidentemente para un mazo rojo agresivo los mazos rojos agresivos en general no suelen buscar jugar por 3 de mana un 3-3 que luego te pide pagar otros 2 más de mana para poner si es que te quedan criaturas de la mano en juego entonces no la veo muy buena no la veo muy buena porque no la veo sinérgica con la idea de un mazo rojo el mazo rojo te va a hacer mana bicho mana bicho mana bicho y se ha quedado sin bichos porque lo normal en un mazo rojo es jugar 3 criaturas y luego en mano tener 3 chispas entonces como que lo veo muy demasiado complicado para que esto realmente merezca la pena yo creo es para otro tipo de mazos claro si para mazos agresivos rojos desde luego no pega y que otro tipo de mazo podría querer aprovechar algo de este estilo porque estás obligado a atacar con una criatura luego pagar 2 y luego poner una criatura de menor coste de tu mano en juego girada y atacando no la veo o sea yo desde luego para mazos rojos agresivos no y no sé que otro mazo podría llegar a aprovecharla pero no me parece una carta que sea muy buena y que no creo que vaya a haber juego realmente holagan warmonger vamos a ver por 3 es un 3-2 pizza vale o sea como el magic clásico en el magic antiguo los bichos rojos por 3 un 3-2 prisa sin más habilidades ya era bueno el magic antiguo pues este tiene más cosas vamos a ver cuando ataca miras las 6 cartas del top de tu mazo miras un montón de cartas cuando ataca con esto y puedes mostrar un dragón de entre ellas y ponerlo en tu mano y el resto en el fondo del mazo bueno hay hay a ver no el astro gracias por el follow hay bastantes cartas sinérgicas con dragones en estándar vale pero la carta tampoco es que sea especialmente buena si te da un dragón y que bueno no sé no no la veo jugable en los mazos de dragones que se puedan hacer en formatos más antiguos tipo histórico o pionier bueno explorador para ser más exactos hablando de magic arena y para el formato estándar actual hay algunos dragones buenos es cierto pero tendría que ser un mazo de dragones porque tú muestras 6 cartas del top y si no ningún dragón pues no sacas ninguna ventaja por 3 es un 3-2-prisa sin más Nacho Hermol gracias por el follow también bienvenido no la veo no la veo una carta excepcionalmente buena a ver salvo que me convenzáis de alguna manera salvo que me digáis no para un mazo rojo agresivo que también lleve dragones hay algún dragón bueno de coste 4 ojo hay varios dragones buenos de coste 4 en estándar pero como el dragón de de Kamigawa por ejemplo el dragón rojo de Kamigawa y alguno más hay también por ahí que son buenos y que van a estar un año más en estándar a ver Juaneku me pregunta te quiero felicitar pero dijiste que el Bridge de Multiverse iba a jugar hubo muchos en el Pro Tour no he visto nada del Pro Tour se jugó al final el Bridge de Multiverse pues no tenía ni idea pues muchas gracias por decírmelo pues hacerte pero igual que hacerte con esa seguro que fallé con otras Markoriak muy buenas tardes bienvenido es un 3-2-prisa por 3 es cierto como dice Jesús 7 no es lo peor del mundo para un mazo agresivo pero el problema es que por 3-1-3-2-prisa no es suficiente y su habilidad extra es como que no tiene mucha que te vas a montar un mazo de dragones con bichos con prisa pequeños está bien la ventaja de cartas pero no es suficiente huele más huele más a carta delimitado que a carta para construido yo no la veo no la veo jugándose en ningún mazo la verdad aunque hay varios mazos de dragones o mejor dicho hay varias cartas de sinergia de dragones no veo que esto vaya a propiciar que el mazo de dragones surja o sea jugada Atsushi se jugó en el Pro Tour sí lleva ya un tiempo Atsushi jugándose un poquito en estándar MTG Ragnar un saludo bienvenido vamos a ver Plarg y Nasiri ¿qué es esto? ¿qué hace esto? por 5 es un 5-4 Orko y Efrit criatura legendaria al comienzo de tu mantenimiento cada jugador exilia cartas del top del mazo hasta que exilien una carta que no sea tierra un oponente bueno tu oponente normalmente en Magic Arena tu único oponente elige una carta que no sea tierra exiliada de esta manera y puedes jugar hasta una de hasta a ver no me cae puedes lanzar hasta dos hechizos de entre el resto de cartas exiliadas de esta manera sin pagar su coste de mana a ver que me enteré es que claro el texto está redactado para multiplayer para 3, 4, 5, 6 jugadores pero vamos a centrarnos en Magic Arena en Magic Arena hay dos jugadores nada más y JC Brindis gracias por ese follow por 5 es un 5-4 supongamos Magic Arena a dos jugadores para hacerlo más sencillo entonces al comienzo de tu mantenimiento cada jugador empieza a exiliar cartas del top del mazo hasta que exilen una carta que no sea tierra que puede ser la primera por ejemplo para simplificarlo la primera carta de las dos ninguna de las dos es tierra de acuerdo entonces el rival elige una de esas cartas exiliada exiliadas que no sea en tierra y puedes lanzar una de las o sea puedes lanzar la otra básicamente el rival elige la que no vas a lanzar y tú lanzas por la que el rival te haya dejado no es una carta especialmente buena porque como es Salatero lo que va a salir del top del mazo normalmente no vas a poder aprovecharlo demasiado por 5 es un 5-4 a lo mejor para mazos así para formato multijugador tiene más gracia la carta pero aquí para formato estándar para Magic Arena no le veo mucha utilidad Dimir de Ed muy buenas y muchísimas gracias por esos pedazos de 27 meses suscrito al canal muchísimas gracias por el apoyo todo este tiempo siempre por aquí a tope pues nada espero que disfrutes un montonazo del directo vamos a analizar marcha de las máquinas las secuelas o The Aftermath en inglés y bueno estamos aquí con este Plarge y Nasari dándole vueltas dándole vueltas y al final es eso es mucho texto y no es especialmente bueno yo no creo que merezca la pena jugar en un mazo rojo la verdad en ningún mazo en general que hay cartas que por 5 de mana van a hacer cosas más certeras más seguras no te las juegas al final juegas lo que el rival liga la juegas gratis pero lo que el rival liga Babu muchas gracias por este follow ahora quedamos aquí Reckless Handling por 2 conjuro infrecuente buscas en tu mazo un artefacto lo muestras y lo pones en tu mazo en tu mano barajas y descartas una carta al azar vale o sea puede que te descartes el propio artefacto que has buscado ¿de acuerdo? es un tutor rojo hay muy pocos tutores rojos y los poquitos tutores rojos que hay suelen hacer esto suelen decirte descartas al azar después de buscar entonces muchas veces vas a perder la carta te ocurre con muchas de estas cartas si un artefacto ha sido descartado de esta manera hace 2 puntos de daño a cada oponente o sea si fallas con este hechizo al menos le haces 2 daños al rival o sea si te buscas un artefacto y luego te descartas un artefacto sea el que te has buscado o cualquier otro artefacto hace 2 daños al rival no creo que sea un tutor bueno y no creo que ningún mazo lo quiera jugar especialmente la verdad no sé si algún mazo con alguna sinergia de cementerio un mazo con muchos artefactos que también haga daño al rival de forma directa puede querer alguna carta de este estilo pero vamos en principio no parece demasiado buena a ver el jerico dice esto me parece una expansión más para commander por eso los prince walkers como que otras legendarias pues a mí me está oliendo un poquito también un poquito a commander de hecho me he visto varias cartas claramente orientadas a commander y de momento muy muy poquitas cartas que sean buenas para estándar muy poquitas 2 o 3 realmente que sean jugables en estándar pensad cómo está el formato estándar actualmente si Bruno el bicho negro que vimos hace un momento hace un rato ese bicho que exilia cartas de los cementerios si exiliase una traxa ganaría volar vigilancia vínculo vital y toque mortal una burrada una burrada ese bicho es muy bueno muy bueno no como esta carta que no es tan buena a ver color verde animist smite gracias al plegue por ese follow por 3 conjuro cuesta 2 menos si hace objetivo a una criatura legendaria que tú controles vale o sea va a costar 3 o un mana verde solamente si hace objetivo a una criatura legendaria que tú controles y Noel Ast muchas gracias por esa sub a través de Twitch Prime muchas muchas gracias gracias por el apoyo se agradece un montonazo así que bienvenido que pases un buen directo también un saludo enorme por cierto a mi queridísimo amigo Irving que ya está por aquí pues está Laura ya sabes Laura está siempre en el gimnasio estaría en el gimnasio y luego nos iremos a cenar unas hamburguesitas por ahí después del directo cromo muy buenas tardes también bienvenido Diego Puff gracias por ese follow vamos a seguir leyendo esto venga va la criatura objetivo que tú controlas hace daño igual al doble de su poder a la criatura objetivo o Plains Walker que tú no controlas esta carta es bastante buena o sea es a ver ya sé que hay muchas ya sé que hay muchas cartas en estándar pero muchísimas la verdad que en cada colección sacan dos o tres no sé qué está pasando con esto pero que hay muchas cartas de luchar ya sea luchar o ya sea morder es decir tu criatura hace daño a otra o ambas criaturas luchan y se hacen daño mutuamente hay muchas de estas y esta es otra más pero esta es especialmente buena con criaturas legendarias yo creo que fuera de criaturas legendarias no se va a jugar porque por un mana verde la veo súper buena pero por tres de mana aunque sea el doble de la fuerza de la criatura creo que no merece la pena pagar tres aunque sea el doble de la fuerza generalmente si tú llevas este tipo de cartas en tu mazo es porque tus criaturas son más grandes que las del rival entonces no suele ser necesario esto del doble pero mira para un mazo con criaturas legendarias podría funcionar esta carta podría haber algo de juego es buonecilla es buonecilla es conjuro es una pega es una pequeña pega que sea conjuro no lo mata no mata la carta que sea conjuro sería mucho mejor como instantáneo pero las hemos visto jugar es que las hemos visto jugar en los últimos años conjuros de coste uno que hacen cosas similares a estas o sea que tampoco la descartemos del todo solo por eso así que bueno continuamos con la siguiente carta Ley Line Inmersion por cuatro encantamiento aura encanta criatura legendaria que pasa ahí temática de criaturas legendarias en esta colección verdes porque las dos cartas de criatura legendaria que hemos visto son verdes bueno pues la criatura encantada tiene guard dos es decir el oponente para hacerle objetivo con hechizos habilidades tiene que pagar dos más si no es hechizo habilidades contra el estado y dice añade cinco de maná en cualquier combinación de colores maná que solamente puedes utilizar para lanzar hechizos es decir maná que no puedes usar para activar habilidades u otras cosas esta es una carta muy loca es muy mala es muy mala porque es un aura entonces es lo de siempre si tú inviertes cuatro de maná para poner esta aura sobre una criatura añade cinco de maná si te la matan en respuesta te hacen el dos por uno típico de toda la vida entonces la carta es muy morona tiene un texto muy chulo el efecto que tiene y tal pero no es buena carta es una carta de estas para mazos para jugadores casual es la típica carta que es súper chula porque hay mucho menos removal en los mazos casual yo tengo que empezar a hablar de magic desde un punto de vista casual también porque de cocina de jugadores de cocina de jugadores de mesa de cocina para jugadores de mesa de cocina puede ser buena esta carta porque son mazos menos preparados con menos anticreaturas y al final pues estas cosas cuelan y tienes una cosa muy chula en mesa pero en la realidad esto no suele funcionar muy buenas tardes de absisten que tal bienvenido me me carta así un poquillo nisa resurgent animist por tres es un 3-3 que tiene landfall es decir en español se llama esta habilidad aterrizaje y está relacionada con tierras que entran en juego siempre que una tierra entre en juego bajo tu control añades un maná de cualquier color vale tenemos una cobra del loto o sea por tres un 3-3 con la misma habilidad que cobra del loto se llama cobra del loto la lotus cobra si cobra del loto entonces si es la segunda vez que se resuelve esta habilidad de este turno muestra cartas del todo de tu mazo hasta que muestres una carta de elfo o elemental esta nisa es elfo vale es un elfo scout no se como se llama en español scout no se como la han traducido vamos pones esa carta en tu mano y el resto en el fondo del mazo en cualquier orden esta carta es bastante buena bastante buena para empezar porque es un elfo vale entonces para mazos de elfos puede llegar a tener puede llegar a funcionar que pena que busque elfos y elementales que raro verdad explorador si cierto tienes toda la razón exploradores como se llama a los scouts en español barshad gracias barhast perdón gracias por ese follow buenas tardes la carta es buena como digo por dos motivos como elfo que puede tutorear otros elfos en un mazo así que pueda buscar tierras y eso puede que ahí funcione o sencillamente para un mazo de rampeo que coloca tierras adicionales y que encima se va a buscar cartas adicionales y ojito que cada tierra que entra en juego le da un mana extra esta carta es bastante buena con fetch lands es una locura lógicamente cuando decimos fetch lands son las tierras buscadoras tierras que las jodas pero que no dan mana la tienes que sacrificar y te permiten buscar otras tierras en tu mazo y moranas en juego por tanto son dos tierras que has puesto en juego la fetch land y la que te buscas disparando esta anisa dos veces de forma automática esta anisa no es nada mala carta de commander es carta evidentemente al ser una criatura legendaria en commander va a ir guay va a ir guay porque seguro que hay mazo temático de elfos o de rampeo en commander y todo esto pero no la veo en jugable en otros formatos estándar pionier histórico no creo que esta carta diese el salto a modern porque es quizás un poco lenta para modern porque modern es un formato muy rápido o ya no digamos legacy o vintage pero me parece una carta bastante interesante bastante buenecilla no me sorprendería que encontrase algún mazo o viese algo del juego el pasaje de leyenda ya no está en estándar pero estuvo en estándar hasta el año pasado de todas maneras podría ser que el pasaje de leyenda volviese en septiembre con la nueva colección de Eldraine que sale en septiembre igual con las tierras de Nueva Capena sí pero es que las tierras de Nueva Capena solamente buscan tipos de tierra básica y la ponen girada además pero bueno sí siempre hay alguna siempre hay alguna tierra en estándar tipo Fetchland peores o mejores pero siempre hay alguna las Fetchlands originales no tiene pinta de que vayan a reeditarlas no tiene pinta porque lo han dicho muchas veces han dicho muchas veces que no lo van a hacer así que supongo que no lo van a hacer en la siguiente carta Open the Way abrir el camino sería o abre el camino bueno por X y dos verdes conjuro X no puede ser mayor que el número de jugadores en el juego o sea en Magic Arena X como máximo es dos porque no hay más de dos jugadores en la partida muestras cartas del top de tu mazo hasta que muestres X cartas de tierra pones esas cartas en juego giradas y el resto en el fondo de tu mazo en cualquier orden oh que pena por cuatro solamente buscas dos tierras es que es escandalosa esta carta porque es que no es una carta que valga para nada en Magic Arena porque en Magic Arena solo hay dos jugadores así que es una caca Nico Kawai gracias por el follow así que son cartas de Commander esta sí que es clarísima y muchísimas gracias Nico Kawai por ese follow y esa sub a través de Twitch Prime se agradece un montonazo bienvenido sí hace un año o dos dijeron que estaban trabajando para meter en Magic Arena el multiplayer para poder jugar dos contra dos o todos contra todos cuatro jugadores o cosas del estilo dijeron que estaban trabajando en el multiplayer en Magic Arena pero es una cosa que dijeron hace uno o dos años ya no me acuerdo y no se ha vuelto a decir nada sobre el tema entonces yo no sé si a lo mejor durante el desarrollo se han dado cuenta de que es demasiado complicado o que no va a merecer tanto la pena porque hay muy poquita gente que juega en multiplayer yo por ejemplo aunque hubiese multiplayer en Magic Arena seguramente no lo jugaría nunca seguramente en el azor dice si meten dos contra dos o algo así vuelvo es que a ver a mí a mí me da igual el multiplayer pero sé que hay muchísima gente que fliparía con el multiplayer que le encantaría que metiese en multiplayer al principio estaba hey sirpepazo buenas tardes ¿cómo que al principio estaba? en Magic Arena en la beta cerrada inicial alfa cerrada o algo hubo multiplayer yo no lo he visto yo no lo he visto ni he oído hablar de ello ¿te refieres a eso? en los primeros meses de arena se podía jugar contra tres pero en bots ¿en serio? no me había enterado yo eso ni lo sabía eso es cierto lo quitaron porque no funcionaba bien y no lo han implementado todavía ahí deben de tener problemas con el tema porque es otra forma de jugar o sea si pudiesen implementarlo fácilmente lo habrían hecho ya claro pero bueno si está por aquí mi queridísima Celta Draco muy buenas tardes bienvenida bueno buenos días para ti ¿qué tal todo? espero que estés súper bien vale mucho que te pases pues bueno si es pepazo a ver si a ver si meten multiplayer si ya lo tuvieron podrían volver a intentarlo sí sí estaría genial yo no lo he visto y yo no estuve desde el primer día en la beta cerrada en la beta cerrada estuve pero estuve ya un poquito más avanzada entonces por eso digo a lo mejor estaba y yo no lo vi no será que lo soñaste río fogata muy buenas tardes bienvenido bueno como digo es una carta que no vale para nada o sea en partidas de dos jugadores es pagar cuatro para buscar dos tierras y además son las tierras del top las que salgan ni siquiera las eliges ¿no? es bueno por un lado porque pueden ser tierras no básicas cosa que no es habitual en este tipo de hechizos pero por otro lado es malo porque no son tierras que tú elijas esta carta no es buena al menos en Magic Arena en estándard y no sé si algún otro formato la va a querer aprovechar la verdad Tranquil Freeback por tres es un 3-3 cuando entra en juego puedes pagar mana verde hasta tres veces o sea es decir es como un Pokémon esto ¿vale? lo puedes jugar la versión básica o puedes pagar un mana verde o dos o tres cuando pagas este coste una o más veces eliges tantas veces estas habilidades que tiene ¿vale? o sea por tres es un 3-3 pero puedes pagar cuatro para que haga alguna de estas tres habilidades o cinco o seis lo que tú elijas destruir artefacto o encantamiento lo cual es bastante bueno aunque sea por cuatro un 3-3 que te permite eso está bien exiliar un cementerio de un jugador que está bien o ganar cuatro vidas que está bien esta carta no es no es maravillosa en nada porque pagar cuatro o cinco de mana por un 3-3 no es la gran cosa pero tiene una versatilidad que yo creo que la hace muy interesante es muy interesante su versatilidad contra cementerios si hace falta contra artefactos o encantamientos si hiciese falta ganar vidas si hiciese falta creo que es una carta bastante bien balanceada ¿sabéis? es la típica carta que es buena en lo que hace pero no es una bomba no es una locura no es una carta que vayan a prohibir nunca ¿no? me gusta esta carta me parece relativamente buena relativamente decente ¿sabéis cómo la peorían haber hecho realmente buena? la podrían haber hecho realmente buena si con cada mana verde extra que pagues entrase con un contador más uno más uno ahí ya si sería buena de verdad que fuese un 4-4 que hace una habilidad o un 5-5 que hace dos o un 6-6 que hace que hace las tres ¿no? pagando seis claro, lógicamente pero bueno, igualmente es una carta decente y yo en mi humilde opinión creo que este es el power level el nivel de poder que las cartas en Magic deberían tener cartas que sí que hagan cositas buenas que sean versátiles me parece estupendo que sean versátiles pero sin desmadrarse porque es que hoy en día esto mismo te lo pueden sacar como mítica y que sea eso lo que os digo 4-4 5-5 6-6 y entonces ahí ya sí que estaría rota ¿no? pero deberían de tener este nivel un nivel que la hace jugable que la hace interesante la hace divertida la hace buena sin estar rota ¿no? no, pero solamente eliges una espérate ¿puedes elegir varias veces la misma habilidad? o sea, ¿puedes pagar 3 manas verdes extras y ganar 12 vidas? ahí va, no lo había leído bien claro dice que escojas una de cada choose up to that many sí, eliges una como mucho no, no, no no puedes no puedes no puedes elegir 3 veces la misma o 2 veces la misma o lo que sea no, no puedes elegir una de cada ¿vale? por cada mana verde que hayas pagado es que me gustaría leerla en castellano o me gustaría leer las packs ¿no? con aclaraciones y dudas y tal no, pero en este caso no hay mucha duda ¿vale? puede surgirte la duda de uy, puedes pagar varias veces la misma y tal no, no es una vez cada una nada más ¿vale? como digo, una carta bastante buena y que algo de juego verá como mínimo de banquillo ¿no? es una carta decente una carta interesante ¿no? con colete company ojo con colete company es interesante con compañía reunida la pones en juego y luego cuando entra en juego ah bueno, claro mira, ahora que lo dices ahora que lo dice Pablo Metal con compañía reunida es buena sí, es interesante siempre que tengas mana de sobra para poder pagar el mana verde extra pero me acabo de dar cuenta al ser una habilidad de entrar en juego si puedes sacar y devolver la criatura al juego puedes pagar un hombre un mana verde cada vez para disparar de nuevo su habilidad es bastante buena en ese sentido vale, venga pues con la idea de Pablo Metal esta carta es mejor de lo que yo pensé en un principio que ya me parece buena me parece mucho mejor pensando en cartas como compañía reunida o pensando en cartas de blink de sacar y meter la criatura del juego ¿no? de devolverla al juego muy buenas Memo Lidl ¿qué tal? bienvenido no dice lanzar dice al entrar en juego lo cual lo hace mucho más interesante sí, sí, es cierto, cierto una carta decente muy buena Undercity Abheaval por 3 con juro tiene la habilidad de Undergrowth ¿Undergrowth es una habilidad nueva? o que yo ahora mismo no caigo con el nombre en inglés al menos no caigo con esta habilidad distribuyes X contadores más uno más uno entre cualquier número de criaturas objetivo que tú controles donde X es el número de criaturas en tu cementerio cuando lanzas este hechizo las criaturas que tú controlas ganan vigilancia hasta el final del turno o sea, vamos a ver estas cartas no son buenas ¿vale? o sea no son buenas porque requieren tener cementerio con muchas criaturas requieren tener criaturas en mesa y además es un conjuro de coste 3 no es mala pero tampoco es buena o sea, sí que es cierto que tenemos algunos mazos con temática de contadores por ejemplo los mazos verde-blancos de encantamientos que nos hemos olvidado de ellos pero que van a estar un año más en estándar gracias al anuncio que hicieron ayer pero ahí podría molar pero hay que llenar el cementerio de cartas y es lo que es más complicado no sé si en algún otro formato más antiguo formatos antiguos que sí pueden tirar el mazo entero al cementerio cuando quieran prácticamente donde esto dices pues mira más 20 más 20 más 20 más 20 está bien pero igual en esos formatos más antiguos quizás este tipo de cartas son menos buenas que lo que serían en estándar así que no es una carta que me llame mucho la atención aunque no es mala del todo la veo difícilmente aprovechable bueno, llegamos a las cartas salió en Gremios de Ravnica la habilidad de Undergrowth sí tan recientemente y no me acuerdo pues no me acordaba yo de esa habilidad pues bueno Gremios de Ravnica es la Ravnica original ¿no? la Ravnica del 2007 ¿no? o 2006 puede ser no Gremios de Ravnica es la nueva ¿no? Gremios de Ravnica es la de 2018 pues no me acordaba yo de esa habilidad bueno es que ha habido Ravnica tres veces ya entonces ya estoy perdido con que Ravnica es Calix Guided by Fate por tres es un 2-2 con la habilidad Constellation esta habilidad sí que la conozco sí que es más habitual criatura legendaria encantamiento humano y druida o sea tiene más tipos y subtipos vamos no puede tener más es mítica por tres es un 2-2 Constellation siempre que Calix Guided by Fate o cualquier otra criatura encantamiento entre en juego bajo tu control pones un contador más un más uno sobre la criatura objetivo o sea él puede ser por tres un 3-3 ¿vale? o sea cuando entra en juego o cualquier otra criatura encantamiento entra en juego no cualquier otro encantamiento perdón entra en juego no tiene por qué ser criatura pones un contador más uno más uno sobre la criatura que tú quieras o sea por sí mismo ya es un 3-3 automáticamente si quieres ponérselo a sí mismo el contador no porque sí 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 puedes sí por tres es un 2-2 que se puede poner un contador más uno más uno a sí mismo o cualquier otra criatura y luego más contadores vale es que es muy buena esta carta empieza muy fuerte y de hecho lo que estaba comentando precisamente hace un momento el mazo verde blanco de encantamientos que la gente se ha olvidado de él es muy bueno y va a estar en estándar un año más el año pasado pegó muy fuerte el mazo verde blanco de encantamientos este año nos hemos olvidado porque quizás va mal contra los mazos actuales contra los mazos con negro del actual estándar pero esta carta podría potenciarlo bastante dice que cuando calyx o una criatura encantada que tú controles hace año de combate a un jugador lo cual es más complicado que haya criaturas que estén encantadas pero bueno puedes crear una criatura una copia de esa criatura o sea a ver puedes crear una ficha que es una copia de un encantamiento no legendario que controles haces esto solamente una vez por turno bueno la parte de abajo la el texto de la parte de abajo de esta carta es menos interesante que el de arriba en mi opinión el de arriba lo veo bastante interesante es una carta jugable no sé si para llevar cuatro copias pero sí a lo mejor para llevar dos copias a ser un mazo de encantamientos con auras y con cosas de ese estilo no es mala del todo podría pegar un empujoncito a los mazos de encantamientos lo malo que es mítica pero bueno no es mala carta del todo es muy simplona porque es básicamente contadores más uno más uno pero bueno no está mal Kainaras gracias por ese follow si no es que mucho texto todo en inglés lo estoy traduciendo simultáneamente y me está costando Namtarth muy buenas que tal bueno vamos a la siguiente no es mala esa carta pero no la veo una bomba la veo un poco pues como un pequeño extra para los mazos verdes blancos de encantamientos que tan buenos fueron el año pasado Nanator gracias por el follow que tenemos por aquí Campus Renovation por cinco es un conjuro devuelve hasta dos artefactos o encantamientos de tu cementerio al juego ah no no devuelve hasta porque he dicho dos devuelve hasta un artefacto o encantamiento del cementerio al juego os recuerdo que tenemos actualmente en estándar bastantes reanimadores de artefactos y de encantamientos de coste cinco y blancos entonces esto tiene que tener algo más exilia las dos cartas del top de tu mazo hasta el final del turno puedes jugar esas cartas hasta el final de tu siguiente turno puedes jugar esas cartas no la veo buena o sea es decir es un reanimador de artefactos o encantamientos como os digo ya tenemos varios reanimadores de artefactos o encantamientos en estándar actualmente que no son ni siquiera de dos colores que son mono blancos por ejemplo y tiene un extra el extra es que exila las dos cartas del top y hasta el final del siguiente turno las puedes jugar esas cartas del top pero no creo que justifique esto creo que es mejor el reanimador blanco de Kamigawa el que cuesta cinco el invocar a la justicia que reanima permanente del cementerio y le pone cuatro contadores más uno más uno a una criatura ya está creo que es mejor ese para este coste entonces bueno no es una carta que le vaya a ver a la cual le vea yo demasiado futuro invocar a la justicia por ejemplo creo que es mejor que esto Cosmic Rebirth por tres instantáneo verde blanco por cierto la carta eliges un permanente de tu cementerio si su coste es tres o menos lo pones en juego directamente vale es un instant que hace instantánea instantánea eh reanima permanente de coste tres directamente al juego puede ser una tierra una criatura pequeña artefacto encantamiento de coste tres o menos lo reanima directamente y Jorge MTZ gracias por el follow vale pero si no lo pones en juego porque no quieres o porque no tiene el coste tres o menos lo pones en tu mano y además ganas tres vidas esta carta es buenísima no sé si habéis pensado esta carta pero esta carta me parece que es muy buena porque encaja en bastantes tipos de mazos mazos de permanentes pequeños mazos de control las tres viditas se van a agradecer y lo van a poder aprovechar con cartas con habilidades de entrar en juego la veo muy buena y muy sinérgica esta carta la veo muy jugable ojo al motor ratón por ejemplo el mazo de la rata la rata de Kamigawa está pegando muy fuerte en varios formatos y además como digo es que encaja también en un mazo simplemente de control de estándar típico mazo de control instantáneo al final de turno gano tres vidas y encima reanimo algo del cementerio que puede ser una tierra por ejemplo es que el hecho de que sea un permanente puede ser una tierra es un acelerador de maná esto esta carta es muy buena puede ser acelerador de maná puedes animar a alguna criatura con habilidad de entrar en juego puedes simplemente hacer un regrowth a una carta del cementerio que la quieres poner en tu mano porque es yo que sé pues una ira de dios o algo por el estilo ganas tres viditas es bastante bastante buena esta carta y Luigi dentro gracias por el follow muy buena esta carta el Cosmic Rebirth carta muy interesante y va a haber juegos seguro en estándar algún mazo la va a querer aprovechar hay un montón de cosas útiles efectivamente pero bueno está por aquí mi buen amigo Arrast Víctor que tal muy buenas tardes me debo de verte por aquí como va todo espero que vaya bien si como truco de combate como dice de Aram también al ser instantáneo reanimo mi criatura y te bloqueo la tuya por ejemplo si si es que tiene mil funciones útiles muy buenas todas a ver que tenemos por aquí Danita New en alias Light vuelvo a repetir por cierto lo estamos viendo en inglés los textos de las cartas las imágenes porque no las han publicado en español porque no hay ninguna razón para ello porque normalmente las colecciones en Magic en los últimos años las están publicando directamente en español a la vez que en inglés pero como esta expansión es un poco peculiar es una mini expansión de marcha de las máquinas de solo 50 cartas pues no lo han hecho no puedo decir nada más que eso ¿no? ira de Dios no es permanente cierto Arce tienes razón cualquier carta que sea permanente que quieras poner en tu mano para rejugarla después es cierto es cierto no espérate es siempre no permanente ¿verdad? target permanent sí, sí siempre es no permanente sigo por 3 es un 2-2 vigilancia arrolla vínculo vital caballero humano o sea entra en el mazo de caballeros entra en un posible mazo de humanos ya sé que no están llevando verde pero mira si hace falta se mete verde ¿no? creatura legendaria y tiene 3 habilidades buenas vigilancia arrolla y vínculo vital para un 2-2 por 3 vale algo más necesitamos una vez durante cada uno de tus turnos puedes jugar un aura o un equipo desde tu cementerio vale no es que sea la bomba pero te permite jugar cosas del cementerio no su coste solamente te permite jugarlas desde el cementerio un aura o un equipo no es mala del todo lo que pasa es que bueno necesita un mazo muy específico ya sea de humanos de caballeros o como mínimo orientado a auras y equipos para que esto sea aprovechable pensemos que tiene una ventaja la ventaja es que aunque cueste 3 de mana y solamente sea un 2-2 tiene vigilancia tiene arrollar tiene vínculo vital lo cual suele ir bastante bien con auras y con equipos vale dar todas estas habilidades no me parece que sea una muy buena carta dudo que vaya a encontrar algún tipo de mazo pero no es mala del todo o sea que no la menospreciamos tampoco como carta ¿no? es una habilidad similar a la del lurrus sí es parecida a la del lurrus lo que pasa es que el lurrus es mejor es más fácil montar un mazo en el que simplemente juegas permanentes del cementerio a un mazo en el que juegas solamente auras es que auras pocas auras se juegan y equipos pocos equipos se juegan ese es el problema ¿no? no sé si hay algún formato osificar es aura por ejemplo sí, cierto ¿y qué hacen un cementerio ese osificar? ¿cómo ha ido al cementerio? es otra de las cuestiones ¿vale? ¿cuántas auras sí que pueden ir al cementerio? auras de de criaturas ¿vale? porque la criatura muere y el aura se va pero un aura de una tierra no va al cementerio y equipos que vayan al cementerio es lo más complicado quizás ¿no? pero sí, sí Feast of the Victorious Death por dos blanco negro o sea orzo encantamiento al final del turno ¿de acuerdo? para entendernos al comienzo del paso final o sea, es decir al final del turno si una o más criaturas han muerto este turno ganas una cantidad de vida no ganas esa misma cantidad de vida o sea si ha muerto una criatura ganas una vida si ha muerto cuatro criaturas ganas cuatro vidas ¿no? entiendo y distribuyes esa misma cantidad de contadores más uno más uno entre las criaturas que tú controlas esta carta es bastante buena para mazos de sacrifice o sea pongo criaturas en mesa tokens los sacrifico gano un montón de vidas gano contadores más uno más uno en las otras criaturas que controlo es una carta que es buena no sé no sé si algún mazo blanco negro sacrifice lo va a querer utilizar pero la carta es buena o sea no hay mucha pega con ella mazo de control simplemente por ejemplo no la veo aunque sí que es cierto que un mazo de control podría ganar unas cuantas vidas con esto ahí no es donde yo veo que brilla esto no lo veo en mazos de control para ganar vidas lo veo en un mazo más bien sacrifice que pueda aprovechar ganar vidas para alguna cosa o que pueda aprovechar esos contadores más uno más uno para alguna cosa así que bueno ahí lo dejo tampoco es que la carta sea una bomba pero es aprovechable no me sorprendería que algún mazo la llegase a jugar el mazo adecuado vale llegamos a los artefactos esta es la carta número 31 son 50 tengo una pequeña duda no sé si alguien en el chat me la va a poder resolver vale pero fijaos en teoría la colección son 50 cartas pero aquí pone que vamos por la carta 31 de 230 porque pone aquí 230 cartas es porque incluyen también las versiones y entonces salen 230 por cierto no estoy mostrando las versiones de cada una de las cartas porque estaríamos todo el día viendo el spoiler de la colección vale entonces estoy mostrando únicamente la versión básica de la carta pone 31 de 230 este 230 es porque me están contando también las diferentes versiones o hay algo que yo no sé de esta colección espero que sean 50 cartas que no me han engañado son 50 cartas puede ser por eso que estén contando también las versiones bueno volvamos al tema por 2 un 1-3 dinosaurio toptero me flipan estos tipos de criaturas o sea dinosaurio y toptero genial y por 2 es un 1-3 vuela vínculo vital no está nada mal por 2 de mana volar vínculo vital 1-3 dinosaurio y toptero o sea es decir y artefacto veo sinergias veo sinergias por todos lados con esta carta nada más empezar a leerla cada permanente legendario que controlas tiene ward 2 vale es una pena que él mismo no sea legendario es para proteger permanentes legendarios fundamentalmente planeswalkers o criaturas qué pena no lo veo suficientemente buena pensaba que iba a tener algo más así molón pero no es nada que vayas a aprovechar porque si tu mazo tiene muchos permanentes legendarios qué sentido tiene este goldforged topterix no tiene mucho sentido así que yo no lo veo muy clara no lo veo muy no lo veo muy jugable jirina downless general por 2 es un 2-2 cuando entra en juego exilias el cementerio del jugador objetivo vale vamos a ver un humano soldado buenos tipos de criatura con muchas energias actualmente en estándar que ya lo hemos comentado varias veces iamraven gracias por el follow por 2 es un 2-2 humano soldado que según entra en juego exilia un cementerio creo que es un muy buen comienzo para que la carta empiece a ser interesante y seguimos leyendo sacrifica a jirina y los humanos que controlas ganan antimaleficio e indestructible hasta el final del turno una segunda habilidad también bastante buena para un mazo de humanos o un mazo de soldados actualmente los soldados no se están jugando con negro se están jugando con azul y los humanos no se están jugando pero esta es la típica carta que podría provocar podría propiciar que los soldados se jugasen con negro o que los humanos se empezasen a jugar la carta es bastante buena el hecho de poder dar antimaleficio o indestructible bueno perdón antimaleficio e indestructible a todos tus humanos claro es más para un mazo de humanos ¿vale? porque si no puedes proteger a los soldados no vas a jugar esta carta en un mazo de soldados no vale para un mazo de soldados si el hecho si está guay exiliar cementerios pero no es razón suficiente para jugar esto en un mazo de soldados juegas esto por la protección así que para el mazo de humanos si al final existe un mazo de humanos está Jirina Downless General un par de copias seguramente se jueguen en el mazo de humanos si es que al final hay mazo de humanos claro ¿no? es bastante buena sí me ha gustado se viene humanos sí de banquillo por supuesto como dice Zopione o Zopione banquillo sí una carta más de banquillo por el tema de exiliar cementerios una cosa que no quieres hacer siempre en todas las partidas pero incluso de base es una carta que va guay en un mazo de humanos como hemos comentado es una buena carta vamos a ver Joel Rael Voice of Salfir por 4 es un 3-3 al comienzo del combate en tu turno hasta una tierra objetivo se convierte en una criatura verde azul pájaro XX con volar y prisa donde X es el número de cartas en tu mano sigue siendo una tierra es bastante buena o sea ¿qué más dice? siempre que una tierra criatura que tú controles hace año de combate a un jugador además robas una carta esta carta es buena es buena es que te la tienen que matar es que si no te la matan gana la partida el problema es que el primer turno tendrías que jugarla con 5 de maná con 5 tierras para pagar 4 por Joel Rael y la quinta tierra poder atacar con ella y robar carta ¿en mano cuántas cartas te pueden quedar en el cuarto o quinto turno? te pueden quedar 2 o 3 cartas bueno pues un 2-2 o un 3-3 es vuela que al hacer daño robas carta bueno y cualquier tierra criatura que tú controles ¿vale? no tiene por qué ser la casa convertido con Joel Rael puede ser cualquier otra tierra que controles que sea una criatura esta carta es buenecilla ¿verdad? es la típica que posiblemente no acabe encontrando un mazo que la quiera aprovechar pero la carta es buenecilla es interesante no es nada mal también es humano es druida criatura legendaria no está mal del todo ¿no? ¿la antigua Joel Rael es tan estándar? no yo creo que no la que pone Felinus avión Joel Rael no pero no está en estándar es interesante no digo que sea muy buena es un poquillo cara un poquito lenta pero una vez toca mesa una vez que toca mesa esta carta el rival va a querer matarla porque si no se puede ir la partida muy rápidamente de control la carta es buena es interesante me gustaría no creo que se juegue porque es la típica como digo que al final no acaba habiendo juego porque es un poquito lenta un poquito cara pero me gustaría que este tipo de carta fuesen cartas que si ven juego en estándar creo que el formato sería mucho más bonito si el power level del formato estuviese más bajo y este tipo de cartas fuesen buenas me gusta la carta pero creo que tiene pocas prioridades de ser jugada The Cambridge Royal Funeral por 4 encantamiento legendario dice que cuando entra en juego exilias hasta 2 criaturas legendarias de tu cementerio vale robas X cartas y pierdes X vidas empieza mal esto empieza mal porque tienes que exiliarte criaturas de tu cementerio y robas cartas pero pagas vidas donde X es el coste de maná mayor de entre las cartas exiliadas de esta manera vale entonces si yo de mi cementerio exilio una carta de coste 5 y otra carta de coste 2 robo 5 cartas y pierdo 5 vidas bueno a ver por 4 de maná robar 5 cartas o robar 6 cartas o 2 o 3 cartas o lo que sea no está mal por 4 de maná dice que los hechizos legendarios que lanzas cuestan 1 o menos de lanzar por cada carta exiliada con The Kenrich Royal Funeral esta carta es buena ¿verdad? o sea esta carta va a ver juegos seguro porque actualmente en estándar ya tenemos mazos de criaturas legendarias vale ya hay mazos de criaturas legendarias y casualmente esos mazos llevan blanco y llevan negro normalmente también llevan azul pero bueno yo que sé imaginaos una partida suelen ser mazos mid range estamos hablando de un cuarto turno quinto turno sexto turno bueno han muerto algunas criaturas tienes en el cementerio un par de criaturas una de coste 4 pues por 4 vas a robar 4 y vas a perder 4 vidas pero no te importa perder 4 vidas a cambio de robar 3 4 cartas y luego lo más importante es que los hechizos legendarios cuestan 1 o menos por cada carta exiliada o sea van a costar 2 menos la carta es buena igual para el mazo de criaturas legendarias para el mazo de leyendas es bueno llevar un par de copias seguro del Kenrith's Royal Funeral no sé si esto yo lo veo bastante bastante claro bastante bueno esta carta se murió Kenrith spoiler si en Spare Legends por supuesto si si está bastante bien si cierto también Gunblade nos comenta que la carta anterior la de las tierras y tal funciona con cualquier criatura que se convierta a tierra cualquier tierra que sea criatura no solamente la que convierte a el rael por tanto con la criatura esta que tenemos en standard que convierte tierras en criaturas también funcionaría el 1-3-S la criatura que cuesta 2 es 1-3 que da mana y también convierte tierras en criaturas por eso digo que no es mala del todo esta carta también me parece buena esta sí que esta o sea me parece imposible que no se juegue al menos una una copia de esto en los mazos de legendarias en las Spare Legends por ejemplo en los mazos de criaturas legendarias que los hay que juegan una copia de esto no cuesta nada y te va a ayudar seguro en muchas partidas la veo buena esta carta y ahora Sovereign of the Deep por 5 es un 4-5 vigilancia y guard 3 es decir los oponentes para hacerle objetivo con hechizos o habilidades tienen que pagar 3 más y si no dicho hechizo o habilidad se contrará esto o sea por 5 es un 4-5 vigilancia lo cual es flojete pero como es bastante difícil de hacer objetivo hay que pagar 3 más pues no está mal ¿vale? entonces siempre que lances siempre que juegues un Kraken un Leviathan un pulpo será Octopus estará traducido como pulpo o una serpiente desde tu mano miras X cartas del top de tu mazo donde X es el coste de esa carta madre mía a ver que locura es esta o sea a ver vuelvo a repetir miras las X cartas del top donde X es el coste del Kraken Leviathan pulpo o serpiente que hayas jugado desde tu mano puedes lanzar un hechizo de esa manera de coste menor que X de entre las cartas sin pagar su coste de mana y el resto al fondo del mazo es la típica Doctor Octopus es la típica carta que tiene un poder gigante pero que esta esta es la típica que no va a ver el juego ¿vale? porque es un poco un poco lenta por 5 son 4 o 5 vigilancia según entra en juego no hace nada tienes que jugar cosas que no son habituales de jugar seamos realistas un Kraken un Leviathan un pulpo o una serpiente no son tipos de que duran muy habituales para mostrar cartas del top del mazo y a lo mejor fallas o a lo mejor aciertas a lo mejor puedes jugar algo gratis ¿vale? pero es muy lento inviertes mucho mana y mucho tiempo un proceso muy largo para poder llegar a jugar una carta gratis si es que la llegas a jugar y es la razón por la cual este tipo de cartas al final no ven juego en estándar ¿vale? bueno pues es un tritón noble es mítica es legendaria tiene un montón de texto y un montón de cosas tiene un efecto muy poderoso aprovechable para estándar así que no creo que vayamos a ver juego no creo que esta carta vaya a ver juego ¿no? vamos a ver Nahiri Forged in Fury por 6 de mana es un 5-4 con afinidad por equipos es decir por cada equipo que controles cuesta uno menos jugar esta carta o sea pongámonos en el mejor de los casos que es imposible pero bueno pongamos que tienes 4 equipos hay algunos equipos de coste bajo en estándar la forma más sencilla de jugar esta carta es que hubiese equipos muy baratos de coste cero de coste 1 de coste 2 para poder jugar esta Nahiri por mucho menos de 6 de mana pongamos que podemos pagar 2 de mana por ella pongámonos en el mejor de los casos con este tipo de cartas este tipo de cartas hay que analizarlas desde ese punto de vista en el mejor de los casos que hace vale y ahora intenta construir un mazo que propicie ese mejor de los casos vale imaginad que pagáis 2 de mana por un 5-4 que dice siempre que una criatura equipada que controlas ataca exilias la carta del top de tu mazo puedes jugar esa carta este turno vale pero ojo hay que pagar el mana y puedes lanzar hechizos sin pagar o sea hechizos de equipo sin pagar su coste de mana pero tienes que haber atacado primero con una criatura equipada el problema de esta carta hombre si fuese fácil tener 2 o 3 equipos o 4 en mesa criaturas equipadas y todo eso diría esta carta es muy buena pero como no es fácil tener muchas criaturas en mesa con muchos equipos atacar con ellas y encima los equipos actualmente en estándar no son demasiado buenos diré que esta carta pues es bastante injugable es core es artificiero es legendaria mítica igual que la de antes pero tiene un coste un poco alto es cierto que tiene afinidad por equipos pero cuántos equipos vas a llevar en tu mazo y cuánto vas a poder bajar el coste de esto y luego además tienes que atacar para ver si puedes jugar la carta del top del mazo pagando su coste solamente es gratis si fuese un equipo cosa que es complicada buena para los formirrodin y para los equipos que tú eres de Kamiagawa sí cierto pero sería bueno para estar ese mazo de formirrodin formirrodin es una estrategia formirrodin que no está mal del todo tiene algunas cartas buenecitas tiene razón Víctor ahí en el chat que lo está comentando por aquí cuando salió la colección anterior cuando salió marcha de las máquinas hace hace ya muchísimo ¿verdad? salió hace 3 semanas ya marcha de las máquinas madre mía cuando salió hace muchísimos eones hace 3 semanas marcha de las máquinas yo probé el mazo de formirrodin y no me pareció tan malo no pasaba el corte de estándard y esto es otra carta más para memedec es un memedec para jugadores casuales sí los casuales a ver lo de siempre estas cartas son muy buenas en entornos casuales pero en entorno competitivo de estándard pues no pasa el corte porque es muy complicado ¿no? a pesar de que sea un tema muy random ¿harías un vídeo de mejores equipos y cartas para mazos con equipos? ¿cómo que sí lo haría? lo voy a hacer me acabas de dar una buena idea top equipos de la historia no lo he hecho he hecho muchos tops en el canal pero no he hecho top de equipos así que se viene se viene vídeo de top de equipos me lo apunto ahí está mi blog de notas apuntado para hacer ese vídeo así que muchas gracias por la idea Gutipanes por cierto buenas que no te he dicho nada y Big Green muy buenas dice es que sí que locura de tiempos Magic por eso a ver una cosa dice Project Sombra ¿ya no van a sacar más caminantes de planos? no tengo ni idea ¿alguien sabe algo sobre ese tema? se supone que es que no sé ni lo que ha pasado en esta colección en las secuelas no sé si los han matado para siempre si los han matado si no los han matado no lo sé no estoy puesto en el no estoy puesto en el lore de Magic no me interesa y no lo sigo y es que encima esta última semana es que he estado fuera de casa he estado de vacaciones y no no he seguido nada de las novedades de las noticias y de esta nueva colección la estoy leyendo por primera vez ahora mismo estos días o sea hoy en este día quiero decir digamos que algunos han perdido la chispa no da tiempo a cobrar para darse la withers ¿cierto? algunos perdieron su chispa pero no todos o sea que siguen los placewalkers lo de la chispa es lo que les permite viajar entre planos ¿no? creo ¿no? es algo así ¿no? o es lo que los hace simplemente poderes poderosos sí la verdad es que como lore o como historia siempre mola que tú tienes un multiverso con muchos planos y hay una guerra entre ellos una guerra masiva ¿no? eso siempre va a molar pero ni lo he seguido porque al final no es demasiado bueno pues como digo esta es una carta memedec para un memedec quiero decir es una carta que no va a ser competitiva aunque sí que es cierto que hay algunas cartas que pueden aprovecharla y se puede llegar a crear un mazo con esta siempre va a ser un mazo no muy competitivo más casual que otra cosa mola mola mucho pero ahí se queda ¿no? Nahiris resolve por 5 encantamiento las características que controlas tienen más 1 más 0 y prisa es muy poquito todavía o sea 5 de mana es muchísimo mana para que solamente te dé más 1 más 0 y prisa así que vamos a ver lo siguiente al final del turno exilias cualquier número de artefactos y criaturas que no sean tokens que controles devuelve esas cartas al juego bajo el control de su propietario que normalmente vas a ser tú el control el propietario de las cartas que controlabas al comienzo de tu siguiente mantenimiento esta carta básicamente lo que hace es que durante el turno del rival tus criaturas y artefactos no estén en mesa y vuelven a entrar en juego al comienzo de tu siguiente turno con el más 1 más 0 y la prisa ¿sabéis lo buena que es esta carta? diréis nada pero no es tan buena que te salve de la ira de dios no es tan buena si es cierto que esto te salve de la ira de dios es un extra está bien pero esta carta es muy buena por la prisa por el más 1 más 0 y por el volver a entrar en juego todos tus artefactos y todas tus criaturas y con prisa y con más 1 más 0 ojo a esta carta no es que sea buena contra mazos de control que sí que es buena contra mazos de control porque muchas veces el removal lo van a querer tirar en su turno o lo van a tener que tirar en su turno sino que es buena por la sinergia de todo sale de juego y todo vuelve a entrar en juego exilias los permanentes que tú quieras que no sean token artefactos y o criaturas que tú controlas y luego los devuelves creo que esta carta es mejor de lo que parece a simple vista porque todo el mundo la ve y piensa en eso ay es buena contra mazos de control es buena contra iras de dios que sí es buena contra iras de dios pero es mejor aún por el efecto blink masivo que hace sobre tus permanentes criaturas y artefactos y además entran en tu turno con prisa y además con más uno más cero cuidado con esto no sé si os he convencido no sé si os he convencido quizás me he venido muy arriba pero creo que en Agilis Resolve esta es una de las cartas buenas de este set ojito no sé qué precio tiene no sé si la gente la ha valorado porque te digo no he leído nada de opiniones no he leído las cartas es la primera vez que la estoy leyendo esta carta de mi vida todas las cartas es la primera vez que la estoy leyendo pero creo que esta carta es mejor de lo que puede parecer a primera vista la he leído de primera si me ha parecido mala la típica y luego he dicho no espérate espérate hace muchas cosas esta carta es buena ¿no? bueno sí lo de siempre sí no digáis con Atraxa porque con Atraxa todo es bueno todo lo que todo lo que esté relacionado con Atraxa siempre va a ser bueno porque es muy bueno poner una Atraxa en juego pero sí con Atraxa con cualquier cosa que es brutal de por sí lógicamente pues la carta es brutal pero es que Atraxa ya es buena de por sí Atali ya es buena de por sí pero sin incluso con cartas normalitas creo que es buena bueno ya veremos Narset en Lightning Exile por 4 es un 3-4 las criaturas que controlas tienen prowess prowess en español no me acuerdo cómo se llama se llama nunca me acuerdo del nombre en español de prowess siempre que lances un hechizo que no sea de criatura gana más uno más uno hasta el final de turno destreza gracias al chat por daros prisa en decirme que se llama destreza siempre se me olvida prowess es eso siempre que lances un hechizo que no sea de criatura gana más uno más uno hasta el final de turno o sea es muy buena criatura legendaria humano monje roja blanca azul triple cost triple color mejor dicho un poquito complicada de jugar pero es un 3-4 que es muy fácil que crezca rápidamente y que hace que tus otras criaturas también crezcan dice que siempre que ataque exilias un exilias una carta que no sea criatura ni tierra de coste menor que la fuerza de narset de tu cementerio y la copia o sea una carta de tu cementerio que no sea ni criatura ni tierra de coste menor que la fuerza de narset que como mínimo es 3 en principio la copia y la puedes lanzar sin pagar su coste de maná César Durán muy buenas tardes muchas gracias por ese follow bienvenido vale todas tus criaturas tienen prowess y luego juega hechizos desde el cementerio no es mala pero le falta una cosita para que fuese realmente buena yo creo y es que tuviese prisa ya si tuviese prisa claro si tuviese prisa estaría rotísima si tuviese prisa estaría rotísima porque ya según ataca ya juega gratis un hechizo de coste 3 o menos del cementerio no de coste 2 o menos del cementerio sería igualmente buena con prisa estaría rotísima y sin prisa la veo no sé como lo veis esta carta está bien es buena es interesante al menos pero no la veo no la veo siendo jugada no la veo siendo jugada porque sencillamente por la idiosincrasia de los mazos de prowess como son los mazos de prowess generalmente juegan una criatura con prowess de primero de segundo turno de tercer turno con muchísimo y luego ya a partir ahí juegan hechizos en el cuarto turno y en cambio esta carta que tiene prowess le va a dar prowess a tus otras cartas como que entra en el cuarto turno pues un poco como descompasada no la veo yo muy jugada no la veo de tal no la veo buena en jesky prowess por lo que digo en jesky prowess te juego el bicho de coste 1 que tiene prowess el bicho de coste 2 que tiene prowess y te ataco y te gano con ellos no juntar 4 de mana para jugar estanar set y luego a partir de ahí sabes como que tú inviertes mucho mana y el rival te va a tirar el removal a este bicho y vas a perder el tempo vas a perder 4 de mana cuando el rival a lo mejor ha perdido 2 de mana en el removal vas a ir a con por eso es mucho mejor los mazos de prowess criaturas pequeñas que luego potencias con el prowess jugando hechizos en ese tercer, cuarto o quinto turno que al revés yo creo que es mucho mejor el bicho infrecuente este de de marcha de las máquinas el que cuesta 2 y que se transforma por 3 que tiene prowess y al darse la vuelta tiene prowess prowess creo que es mucho mejor que esta carta por ejemplo poniéndolas un poco así en la balanza ambas siguiente carta nashi muns legacy por 3 es un 3-4 que tiene amenaza y ward 1 es decir los rivales tienen que pagar un mana adicional por los hechizos o habilidades que hagan objetivo a esta rata si no se contrarrestan es rata y es chamán vamos a ver por 3 es un 3-4 con amenaza y ward 1 no empieza mal la cosa también es legendaria por cierto dice que siempre que ataque exiles hasta una carta legendaria o rata de tu cementerio la copia y la puedes jugar o sea te permite jugar cartas legendarias o ratas ratas buenas creo que hay muy pocas no se me ocurre si hay ninguna que sea muy buena en estándar sobre todo pensando en estándar y cartas legendarias el problema es que cartas vas a tener no es jugable que cartas vas a tener legendarias o ratas en tu cementerio tienes que atacar con este bicho que es un 3-4 si amenaza ward 1 pero no veo un mazo en el cual quieras jugar esta rata que encima es negra verde azul es decir una combinación de colores que precisamente ahora mismo no se está jugando demasiado así que no creo los que estabais deseando poder jugar ya el mazo de ratas creo que esta carta no va a hacer que lo podáis jugar todavía la veo un poco del montón de relleno por mazo de ratas podría llegar a estar bien pero no tenemos un mazo de ratas que sea decente yo creo hay un nimbicet en esta colección nimbicet supreme por 5 uno de cada color es un 5-5 dragón avatar vuela y antimaleficio contra monocolor es decir el rival no puede hacer objetivo con hechizos o habilidades hasta el nimbicet con cartas que sean monocolores ¿vale? ese es el resumen pero si podría hacer el objetivo con cartas incoloras o con cartas multicolores bien entonces por 5 son 5-5 vuela con un antimaleficio solamente contra monocolor lo cual tampoco es muy habitual bueno pues cada instantáneo y conjuro en tu cementerio tiene exactamente con exactamente 2 colores tiene jump start ¿vale? la habilidad jump start que esta sí que es de gremios de Ravnica esta sí me acuerdo dice que puedes lanzar esa carta desde tu cementerio descartando una carta de tu mano ¿vale? y después ya se exilian o sea puedes rejugar digamos las cartas de tu cementerio siempre y cuando descartes una carta de tu mano y luego se exilian para que no puedas seguir jugándolas múltiples veces no es especialmente buena esta carta porque por 5 es un 5-5 vuela nada del otro mundo incluso el antimaleficio contra monocolor tampoco es que sea una locura de bueno ¿vale? tiene un coste muy complicado pagar 5 manas aquí de 5 colores distintos es complicado y luego su habilidad interesante que es la de dar jump start a tus conjuros instantáneos en el cementerio ni siquiera es una burrada de habilidad es una habilidad que está bien pero nada del otro mundo así que nada muy bonito el dibujo muy bonita la carta nos traen a Nid Mizzet que es un personaje así una carta muy querida en la historia de Magic y tiene un coste muy llamativo y es un dragón y tal pero no es una carta competitiva para estándar yo creo ahí también tenemos un Opnixilis en esta colección retrospectiva se llama retrospectiva jump start en español ¿en serio? llaman retrospectiva a jump start no bueno Opnixilis Captive Kingpin por 4 es un 4-3 vuela roya vale aquí ya empezamos a hablar tenemos aquí una criatura legendaria un señor que está muy enfadado se le ve muy enfadado y que por 4 ya es un 4-3 vuela roya está bien y bueno Alator Desert muchísimas gracias por esa por esa raid bienvenidos todos los que tenéis de parte de Alator Desert os comento para situar también a todo el mundo estamos analizando la nueva colección de Magic que realmente es una mini expansión de marcha de las máquinas que se llama las secuelas que tiene solo 50 cartas pero casi todas ellas son raras y míticas así que realmente su impacto económico en los jugadores y en el juego va a ser muy alto porque casi todas son raras y míticas y es casi una expansión real aunque sea de solo 50 cartas bueno por 4 un 4-3 vuela roya siempre que uno o más oponentes pierdan exactamente una vida no es difícil que pierdan exactamente una vida y por ejemplo con un Kumano contra Kakazan reciben un daño y por tanto pierden una vida bueno es un contador más uno más uno sobre Omnixilis y bueno hay un hechizo un conjuro rojo que hace un daño a todo hace un daño al jugador y a las criaturas que controla y a Plainswalkers muchas gracias por aquí también a Alator por ese follow gracias por la raid y por el follow muy bienvenido para aquí andamos bueno entonces Gato Horno como dice Víctor en el chat efectivamente no había pensado en el gato y el horno que están en están en Explorer no en Explorer no están están en Histórico pero menos mal que eso ya quedó en el pasado lo del gato y el horno con la carta All Will Be One es OTK es One Turn Kill sí con All Will Be One bueno el caso es que no me acuerdo el texto exacto de la carta si consigues que el oponente pierda una vida porque le haces un daño por ejemplo o porque le haces perder una vida o porque él pierde una vida le pones un contador más uno más uno a este Omnixiris exiles la carta del top de tu mazo y hasta el final de tu siguiente turno la puedes jugar esta carta es bastante bastante buena yo creo por 4 un 4-3 buena roya la convierte en una criatura peligrosa amenazante para un mazo agresivo y hay ciertos mazos capaces de hacer perder una vida al rival de una forma bastante consistente de una forma bastante sencilla especialmente con el color rojo como digo sin ir más lejos con Kumano contra Kakazan que va a estar un año más en estándar o con la carta esta roja que hace un daño a todas las criaturas planeswalkers y oponentes hay varias cartas que hacen un dañito está el polluelo del fénix que hace un dañito es fácil hacer perder una vida al rival o que el rival pierda una vida con algún efecto o lo que sea y esto va ganando contadores más uno más uno y además te permite jugar cartas extras desde el todo de tu mazo hasta tu siguiente turno esta carta no es mala del todo Asunato muy buenas bienvenido así que la veo interesante esta carta a ver vuelvo a repetir lo mismo de siempre puede que esta carta no llegue a ver juego ¿por qué? porque quizás no encuentre el mazo adecuado de hecho hoy en día los mazos rojos negros son de los mejores mazos de estándar de los más jugados ya sean mononegros rojos negros rojos negros con azul son de los más jugados pero no van por este camino ¿vale? este mazo de Omnixilis sería otra historia completamente distinta funcionaría con el planeswalker Omnixilis ¿vale? porque pone demonios que al morir hacen un daño por ejemplo o sea tiene sus sinergias y tiene sus posibilidades ¿vale? pero es la típica carta que al final no llega a ver juego porque no encuentra su mazo así que dependrá de eso un poquito ya veremos en el futuro ¿no? aparte de los combos que estáis comentando en el chat también por aquí de los combos que pueda tener la carta ¿no? que puede generar combos o puede costar puede hacer cositas ¿no? si mira por ejemplo como dice Nasobuco sucio también en el chat con la chandra de coste 3 que hace un dañito sí, sí hay muchas cartas que hacen un dañito en el color rojo y podría tirar por ahí la cosa ¿no? la cuestión es ¿necesitas invertir 4 de manada en un 4-3 bola? es que es muy bueno bola, roya contadores más 1-1 te permite jugar cartas extras tiene muchas habilidades buenas, positivas y algo de juego no me sorprendería que viese juego esa carta a ver, tenemos por aquí a Pianalar Consul of Revival por 2 es un 2-3 los top 3 los topteros topteros perdón los topteros que tú controlas tienen prisa hay algunos topteros en estándar pero no hay ninguno que sea bueno así que no creo que sea muy relevante pero lo importante es que dice lo siguiente siempre que juegues una tierra desde el exilio ¿cómo se juegan tierras desde el exilio? ¿qué carta hay que juegue tierras desde el exilio actualmente? o lances un hechizo desde el exilio lo cual es más fácil cartas exiliadas que puedas jugar desde el exilio por ejemplo las aventuras del Drain a la cual volvemos en septiembre al Drain habrá aventuras las aventuras se juegan desde el exilio o sea jugar cartas desde el exilio es bastante más habitual jugar tierras desde el exilio sí que hay alguna pero es más raro sí que es cierto que hay alguna carta que te dice exilia dos cartas a mí no que se me va a ir más lejos si lo tengo aquí ovnixilis exilias la carta del top de tu mazo y la puedes jugar desde el exilio si es una tierra ¿vale? contaría para Pianalar cierto en el chat lo estabais comentando seguro ¿verdad? es cierto hay bastantes bastantes cartas que te exilian cartas y luego las puedes jugar así que venga esta Pianalar por 2-1-2-3 prisa a los topteros siempre que juegues una carta desde el exilio sea hechizo o sea tierra podrían haber dicho carta directamente ¿no? creas un token 1-1 incoloro de toptero con la habilidad de volar y que por tanto tiene prisa porque en esta Pianalar esta es buena es buena esta carta la cuestión ahora es buscar un mazo que pueda jugar muchas cartas desde el exilio pero no es mala es un bicho que puede poner múltiples tokens y son 1-1 buena prisa no están malos tokens estos me gusta esta Pianalar lo mismo de antes con Obnixilis es una carta con un potencial grande con habilidades buenas interesante se puede buscar un mazo se pueden hacer sinergias y el problema es el mazo que le vamos a encontrar será suficientemente bueno como para que esta Pianalar sea jugada va a estar difícil pero la carta me gusta mucho me parece muy muy buena muy divertida al menos Rebuild the City por 6 de maná rojo, verde, negro o sea yunt digamos la combinación de cosas yunt eliges una tierra objetivo y creas 3 tokens que son copias de esa tierra excepto que además esas tierras son criaturas 3-3 además de sus otros tipos y que además tienen vigilancia a ver es un poco complicado está pagando 6 de maná para poner 3 criaturas tierra en mesa 3-3 con prisa no es mala esta carta no es mala esta carta esta carta es buena vale esta carta ocurre un poco como la de antes de primeras dices es la típica que esta no vale para nada porque son 6 de maná pero esta carta es buena porque tú pagas 6 de maná eliges una tierra y pones 3 copias de esa tierra vale las pone enderezadas pueden dar maná vale tienen vigilancia además y amenaza cierto como dice por ahí de absisten que es muy importante cierto las pone enderezadas puedes sacar maná puedes atacar con ellas con vigilancia y amenaza y luego puedes sacar maná de ellas they are affected by some of the sickness es cierto lo pone no decía prisa ah no dice prisa vale 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 no dice prisa yo he dado por hecho que decía prisa el texto y no lo pone no lo pone ¿sabéis por qué? porque hace ya un tiempo la mayoría de estos efectos dicen ganan prisa hasta el final del turno no en este caso no en este caso me lo he montado la película que no era vale entonces no entonces no es buena si no puedes aprovechar activa landfall si porque entran en juego ¿verdad? creas tres si crear tokens de una cosa hace que esos tokens entren en juego si dispararía habilidades como aterrizaje vale si que entran en juego las tres criaturas entran en juego las tres tierra criaturas entran en juego como tres treses mantiene sus otros otros tipos y tienen vigilancia y amenaza hombre la verdad es que sigue siendo muy buena pero creo que el hecho de no poder usarlas el mismo turno que las creas hace que la carta no sea tan impactante que no sea tan buena nada carta con mucho potencial sí pero potencial ahí se queda se queda en potencial no la veo muy jugable claro he pensado una cosa es que si las pusiese con prisa como es lo habitual con este tipo de cosas que ya me he ido yo ahí sería muy buena sería demasiado buena los mazos buscarían seis de maná en el cuarto turno para hacerte la burrada claro Mario de invocación Summon Insignes Summon Insignes es uno de los textos que está escrito desde los primeros días de la historia de Magic en las cartas lo que pasa es que hace muchos años dejaron de poner Summon Insignes en los textos de hecho hacía ahora que lo pienso hacía años que no veía la expresión Summon Insignes mareo de invocación en español en el texto de una carta ¿no? ¿alguien sabe que otra carta tiene la expresión Summon Insignes en su texto hace cuantos años que no la escribían? porque antiguamente no existía la habilidad prisa entonces te ponía esta carta no sufre mareo de invocación es decir esta carta no está afectada they are is not affected by Summon Insignes ¿vale? y ya hace 20 años sacaron la habilidad prisa que es lo mismo no tiene mareo de invocación hace un montón hace un gritón de años como dice Pablo de metal ¿eh Dante? muy buenas hace mucho tiempo ¿no? bueno la diada que es vos que lo pone pero bueno pero es muy poco habitual sé muy poquito no me había fijado a mí no me ha llamado la atención porque bueno como estoy siempre leyendo cartas de colecciones antiguas pues es una expresión que leo habitualmente pero no había caído en esto nada esta carta no no es mala ¿eh? no es mala porque hay tierras que son buenas tierras que copiar esta carta es buena vale vale vamos a recapitular esta carta es buena y tiene un potencial muy grande sí podría llegar no me sorprendría nada que fuese jugada por algún mazo alguna tierra que tenga alguna habilidad de entrar en juego útil alguna tierra con la que igual con múltiples copias puedas hacer cosas te pone tres copias de una sola tierra son muchas y además puedes elegir una tierra del rival o una tierra tuya y luego esas tierras además son criaturas 3-3 vigilancia de amenaza que no está nada mal para el siguiente turno esta carta es bastante buena sí me habéis convencido me habéis hecho recapacitar al principio entendí que tenían prisa no la tienen con prisa es que con prisa estaría rotísima esta carta es que ganas la partida o sea pagas 6 y pegas de 9 y encima sacas 3 de maná no podían tener prisa de ninguna manera esas tierras estaría mega rotísima y al no tener prisa pierde mucho poder pierde mucha lógicamente deja de estar tan rota pero sigue siendo bastante buena ya veremos qué pasa con esta carta vamos a ver qué pasa con ella porque el problema que tiene es que tiene un coste altísimo vale costa 6 y encima verde rojo negro a ver qué mazo se puede atrever a montar algo en torno a ella pero desde luego no es mala no es mala esa carta bueno rocos y freddy street chef por 3 es un druida elfo legendario 2-4 al final de tu turno cada jugador exilia la carta del top del mazo vale y hasta el final de tu siguiente turno cada jugador puede jugar la carta exiliada de esa manera vale tiene un efecto simétrico con el cual puedes jugar la carta del top pero el rival también la carta de tu top la exilia esa final del turno vale solamente en tu turno es decir tú la puedes jugar hasta el final de tu siguiente turno y el rival la puedes jugar solamente igual hasta el final de tu siguiente turno también pero es menos tiempo para él básicamente siempre que un jugador juega una tierra desde el exilio o lanza un hechizo desde el exilio le pones un contador más uno más uno a una criatura y creas una ficha de comida con turnos infinitos de que has al rival al rival ya pero con turnos infinitos generalmente tiendes a ganar las partidas de muchas maneras entonces no es no es mucho mérito ¿no? Awaken the Woods también pone que están afectadas por el Mario Invocación gracias a Zori gracias por la investigación que habéis hecho con el tema de Mario Invocación si esta carta es floja porque al final este efecto simétrico lo vas a pagar caro esto de darle cartas al rival te va a venir mal esta carta no es muy buena ¿no? Samut Vizier Nactatum Nactamun madre mía que complicado decir por 3 vamos a ver espérate humano guerrero clérigo buenos tipos de criatura es legendaria daña primero vigilancia prisa vamos a ver por 3 una criatura 2-3 daña primero vigilancia prisa con buenos tipos de criatura apunta buenas maneras siempre que una criatura que controles hace daño de combate a un jugador sea Samut o cualquier otra criatura si esa criatura entró al juego este turno vale pues no robas una carta esta carta es buena es tan buena que no vería sentido a que esto no se jugase ¿vale? es muy fácil que ella haga daño de combate ¿vale? muy fácil porque por 3 de maná es una criatura 2-3 daña primero vigilancia prisa es muy fácil que haga daño de combate ella y en un mazo rojo verde agresivo todas tus criaturas o muchas de ellas van a tener prisa vas a jugar las van a atacar directamente vas a robar cartas esta carta es buena no sé yo si como para decir bomba una bomba pero es muy buena bueno y ojo otras sinergias que puedas encontrar con por ejemplo con con escuí el escuí este que al atacar pone un 1-1 girado y atacando por ejemplo hay algunas criaturas que al atacar ponen criaturas giradas y atacando también contarían ¿vale? porque esas criaturas han entrado en juego este turno si hacen daño robas carta sí el kikijiki ah bueno con kikijiki sí vale a ver si le has dado la vuelta a un kikijiki seguramente ya ganes la partida gracias al kikijiki aún sin tener el samut pero sí también podría valer con samut con el kikijiki pero yo había pensado algo más obvio como con escuí que pone criaturas giradas y atacando directamente entonces ya humano humano cuando entra sí sí cualquier criatura con prisa va a funcionar con el samut este samut es muy bueno y yo creo que va a haber juego en estándar si hay un mazo rojo verde agresivo claro cuidado no lo hay ahora mismo rojo verde agresivo en estándar pero lo podría ver perfectamente o sea esta carta podría ayudar a que lo hubiese hablamos de explorador hablamos de histórico es una carta potencialmente buena para explorer o para histórico para mazos rojos verdes agresivos y ya bueno sí con un tercer color con blanco con adeline con mil sinergias o sea esta carta tiene mil sinergias tiene un montón de habilidades por 3 de maná tiene 4 habilidades o sea daña primero vigilancia prisa robas cartas si haces daños con criaturas que acaban de entrar en juego es un 2-3 por 3 no es estadísticas súper fuertes pero que más quieres claro es que tiene 4 habilidades o sea está muy bien esta carta es buena Sarkhan Soul a Flame por 3 es un 2-4 los hechizos de dragón cuestan 1 menos de lanzar que tú lanzas no afecta al rival solamente a ti ¿se viene mazo de dragones? probablemente no porque no hay buenas sinergias de dragones esta es una buena sinergia de dragón pero es que es prácticamente la única o de las muy poquitas que hay bueno dice siempre que un dragón entra en juego bajo tu control puedes hacer que Sarkhan se convierta en una copia de ese dragón hasta el final del turno puedes elegir hacerlo o no hacerlo excepto que su nombre sigue siendo Sarkhan y tal y que sigue siendo legendario esto lo hace mucho más interesante porque si juegas Sarkhan de tercer turno en el cuarto turno puedes estar jugando dragones de coste 4 o 5 y dragones de coste 4 o 5 con buenas habilidades al atacar o lo que sea los hay entonces no está mal del todo actualmente no lo veo para estándar porque ya digo no hay suficientes energías de dragones no hay suficientes dragones buenos no hay no hay forma de construir un buen mazo de dragones en estándar quizás en explorador quizás en histórico ahí se podría hacer alguna cosita con este Sarkhan no es malo del todo tampoco es una bomba y es que los mazos de dragones nunca van a ser especialmente buenos esa es la cruda realidad de los mazos de dragones rara vez han sido buenos en estándar alguna vez puntual y no parece que sea el momento la carta es muy morona me gusta mucho es muy bonita la carta es muy chula pero no sé yo hasta qué punto la vamos a llegar a ver jugar ojalá mira ojalá me equivoque y se juegue un montón esta carta porque como he dicho alguna vez me gustan los mazos los mazos con temáticas los mazos tribales de dragones de trasgos de trolls de lo que sea me gustan y si esto propicia que haya un mazo de dragones por mí encantadísimo la carta es buena es decente es interesante es divertida quizás no sea muy competitiva quizás sea más casual que otra cosa pero mira si llegas a ser jugable o competitiva en estándar por mí encantadísimo turno 5 incluso tienes letal a ver y es que hay dragones en explorer turno 4 juegas goldspan dragon pegas con bueno claro no lo había pensado con el dragón del puente dorado que al atacar pone fichas de tesoro y tal y las fichas de tesoro en el doble de maná sí y además el mazo de goldspan dragon de dragón del puente dorado eso es el rojo azul y tal no está mal me has convencido un poco más de que la carta podría llegar a ver el juego cocas muy buenas tardes bienvenido pues aftermath lo estoy viendo así ya llegando al final nos quedan 3 cartas más lo estoy viendo como una colección muy floja que tiene cartas buenas muy poquitas que vayan a ver juego con estándar 3 o 4 cartas 5 a lo mejor 5 cartas hemos visto jugables de las 50 y que las otras 45 son un poco de relleno o sea la veo la colección no la veo bien la veo muy inadecuada porque ha salido hace 3 semanas una colección llamada marcha de las máquinas y ahora me sacas 3 semanas después otra colección que tiene 35 raras y míticas de 50 cartas que tiene es decir que el esfuerzo económico que va a requerir a los jugadores va a ser prácticamente el mismo que el de la colección anterior a nivel raras y míticas entonces los sobres van a ser de 5 cartas pero van a valer lo mismo que los sobres de 15 cartas de la colección anterior yo veo aquí ya una saturación ya esto es el último toque que pueden dar ya a la comunidad de jugadores para que nos cansemos ya del juego y nos cansemos de regalar nuestro dinero a esta gente yo creo que eso está mal y como veo como estoy comentando las cartas la mayoría de ellas no las veo jugables a nivel competitivo si hay cartas muy buenas a nivel casual habrá cartas buenas a nivel commander pero en líneas generales muy pocas de estas cartas las vamos a ver jugar en estándar muy poquitas se van a poder contar con los dos de una mano yo creo pero bueno vamos a ver es abusivo no sé qué va a pasar con todo esto pero la gente se va a cansar y va a acabar dejando de jugar el juego porque no se puede seguir el ritmo es imposible eso es lo malo que le veo a la colección no la veo adecuada esta colección no debería haber existido no aporta nada pero te obliga al final te obliga al final te obliga a sacar a gastar más dinero porque si quieres estar en el juego y quieres jugar más de un formato dices no esto para esta para este mazo esta carta para este otro al final te acabas liando y acabas comprando las cartas es que al final es así nadie te obliga a comprar todas las cartas sí pero si no me las compro no gano entonces al final las tengo que comprar es que al final Magic es así nadie te obliga a nada pero claro si no quieres ser un mendigo y ir perdiendo todas las partidas por ahí o solo quieres jugar un formato y tú quieres jugar con tus amigos mira tengo un grupo de amigos que juega Commander un grupo de amigos que juega Standard el otro juega Modern al final quieres las cartas te las compras y al final es un no puedes seguir el ritmo no puedes seguir el ritmo me voy a loco Sigarda Font of Blessings por 4 es un 4-4 vuela como otras Sigardas recientes que hemos visto en Standard que no se han jugado o que se han jugado poquísimo los otros permanentes que controlas tienen Hexproof anti-maleficio es decir no pueden ser objetivo hechizos o habilidades del rival esta habilidad es muy buena ella no tiene Hexproof pero todos tus permanentes tus otros permanentes sí tierras criaturas artefactos encantamientos eso es bastante bueno puedes mirar la carta del top de tu mazo en cualquier momento es bastante bueno tener esa información y puedes lanzar ángeles y humanos desde el top del mazo vale esta carta es bastante buena el problema es si se puede montar en Standard un mazo verde-blanco de humanos o de ángeles pero si es mínimamente viable o mínimamente competitivo esta Sigarda es bastante buena 4-4 vuela por 4 puedes jugar ángeles y humanos desde el top del mazo te da ventaja de cartas da protección a tus otros permanentes te da información porque puedes mirar siempre el top del mazo esta carta es bastante buena no claro es que como dice ahí Armónico efectivamente si ella misma tuviese Hexproof sería una locura de carta sería como el cerrojo o sea la juegas y ya no te puede hacer objetivo nunca más ni a ella ni a ninguno de tus otros permanentes entonces es obvio que no puede tener ella Hexproof no puede tener ella Antimaleficio porque ya sería el cerrojo como digo pero igualmente sigue siendo bastante bastante buena es una carta con un potencial muy grande incluso en un mazo de humanos incluso en un mazo de humanos o sea puede ser en un mazo de ángeles o en un mazo de humanos en cualquiera de los dos mazos tiene cabida una carta muy buena veremos si tiene juego si ve juego o no ve juego hombre Zambi muy buenas que tal que no te había visto ¿hay algún otro ángel que da Hexproof? hemos visto antes sí había un ángel que creo que era barato además de coste 3 o así me suena o daba Hexproof o Ward o algo pero algo había ¿no? sí 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 o sea ella es una buena tarde también que no te había dicho nada obviamente siempre hay formas de poner Hexproof pero ya son más cartas más esfuerzo que tienes que hacer para también proteger esta Sigarda pero bueno si yo estoy tengo en mesa tres criaturas y quiero atacar con ella si juego Sigarda me tienen que matar la Sigarda primero para poder matar esas tres criaturas que ya tenía previamente en mesa o sea está bien ¿no? está bien el de coste 3 no era lo quiso buena tarde también buena carta esta Ibar de Bellicose nunca había visto Bellicose en inglés por 4 pero bueno como es una palabra latina se entiende bastante bien por 4 es un 5-4 siempre que uno o más elfos ataquen que tú controles ganan toque mortal hasta el final del turno vamos a ver por 4 es un elfo guerrero o sea es para el mazo de elfos evidentemente de hecho su primera habilidad es para elfos y por 4 es un 5-4 que no está mal por 4 pegar 5 sí sí permanente las tierras cuentan como permanentes permanente es cualquier cosa que esté sobre la mesa ¿vale? tierras artefactos encantamientos criaturas planeswalkers batallas equipos encantamientos ya lo he dicho pero encantar mundo cosas de ese estilo vale entonces tus elfos al atacar ganan toque mortal de momento no es demasiado bueno no es suficiente pero a ver qué dice después cada criatura que controlas tiene siempre que una habilidad de maná de esta criatura se resuelve le pones un número de contadores más uno más uno igual a la cantidad de maná generado sobre ella ¿no? y esta habilidad solamente se resuelve una vez por turno vale entonces una vez tienes a tíbar en mesa tus criaturas al sacar maná se ponen contadores más uno más uno a sí misma igual a la cantidad de maná que hayan sacado a ver para un mazo de estándar no porque en estándar no hay mazo de elfos y no hay apenas elfos que den maná y todo ese tipo de cosas bueno sí que tenemos un par de elfos que dan maná que son bastante buenos pero no me parece suficientemente bueno para el mazo de estándar de elfos pensemos más a en más a lo grande pensemos en explorador o histórico ya sabéis que me centro sobre todo en Magick Arena ya lo he dicho al principio del vídeo lo digo siempre pensemos un poquito más en Magick Arena para explorador o para histórico normalmente los mazos de elfos suelen ser monoverdes alguna vez se ven con negro para llevar a confiscar pensamientos ¿hace falta tíbar de bellicose en esos mazos para que tus elfos sean todavía más grandes o que tengan toque mortal? yo no lo veo no lo veo necesario quiero decir creo que hay otros elfos que dan toque mortal hay otros elfos que dan más unos más unos y creo que este pues es un poco redundante y que no es especialmente bueno para esos mazos además del tema del color negro que estábamos comentando entonces no veo que sea una carta que vaya a haber mucho juego en ningún en ningún mazo en particular la verdad no veo que ninguna de las habilidades es especialmente buena para ningún mazo en particular bueno carta número 49 de 50 llegamos a los artefactos Karn Legacy Reforged por 5 criatura artefacto legendaria golem es una carta que es mítica espero mucho de Karn vamos a ver espero que sea una buena carta su fuerza y resistencia son iguales a el mayor coste de maná dentro de los artefactos que controlas vale supongamos que Karn es tu único artefacto por tanto por 5 es un 5-5 de acuerdo en cualquier caso su fuerza y resistencia es igual al mayor coste de artefacto que tengas en mesa que controles al comienzo de tu mantenimiento añades un maná incoloro vale esto es el símbolo de maná incoloro que siempre hay gente preguntándolo hay símbolo del maná azul símbolo del maná verde pues este es el símbolo de maná incoloro esto de aquí no es incoloro vale esto de aquí es lo que se llama maná genérico y puede ser pagado con maná de cualquier color o con maná incoloro también vale pero esto no es el símbolo del maná incoloro esto se llama maná genérico esto es el símbolo del maná incoloro vale es maná incoloro específicamente por cada artefacto que tú controles o sea es decir al comienzo del turno te puede dar como mínimo uno de maná por el propio Karn pero si tienes más artefactos pues más maná fichas de tesoro fichas de sangre destruye bancos criminal artefactos es decir este Karn si sobrevive un turno entero puede que dé mucho maná podría dar mucho maná vale este maná no puede ser gastado en lanzar hechizos que no sean artefactos o sea solamente se puede utilizar en lanzar hechizos que sean de artefacto o habilidades también de artefacto o habilidades de cualquier cosa vale no puede ser utilizado en hechizos no artefactos es decir este maná o se utiliza para lanzar artefactos o para activar habilidades de cualquier carta hasta el final del turno además ese maná no se pierde ya sabéis que el maná se vacía en cada fase en Magic hay ¿cuántas fases? son cinco fases ¿no? está la fase de mantenimiento que es la de antes de robar y el robar también forma parte de la fase de mantenimiento la primera fase principal la fase de combate las daques y bloqueos la segunda fase principal y luego la fase de final de turno ¿no? son cinco fases bien en Magic hay cinco fases al final de cada una de esas fases el maná se vacía bueno pues con este card no se vacía el maná según vas pasando fases hasta el final del turno al final del turno sí que se vaciará el maná porque dice hasta el final del turno vale ¿esta carta es buena o no es buena? es lo de siempre es demasiado dependiente del resto de cosas que tengas tienes por cinco un cinco o cinco que te va a dar un maná al principio de tu turno si él está vivo y puede que te dé algún maná extra sí pero también puede que no porque depende de que tengas más artefactos y es donde está el problemilla ¿no? de este tipo de cartas así que bueno es una carta un poquito pues demasiado circunstancial que no creo que vaya a haber mucho juego y además que en estándar tampoco hay muchos artefactos buenos ¿no? o sea, no veo actualmente estándar como para montar un mazo de artefactos quizás en algún otro formato hablo de modern legacy vintage ahí sí este carn pueda ser bueno porque te puede dar cantidades absurdas de maná muy pronto a lo mejor haces maná, mox black lotus carn yo qué sé o maná, mox solrin ya me entendéis y en el segundo turno tienes diez de maná con el carn este ¿no? y juegas un yo qué sé un mine de sculptor no, un mine de sculptor no, un mine sliver perdón, el esclavista mental que es un coste seis o juegas un artefacto de coste ocho de coste diez un carn carn de coste ocho o lo que sea y esto es un ocho ocho o lo que sea pero fuera de ese tipo de mazos no lo veo para estándar actualmente ¿no? en el mazo affinity lo juegas turno uno en el turno el programa del mazo affinity claro, en el mazo affinity en modern o en legacy no lo juegas de primer turno en vintage sí pero en otros formatos no puedes jugar esto de primer turno y la última carta de la colección si no me equivoco que serán estas gran y ruins voy a mirar la siguiente carta porque es lo que estaba comentando antes esta es la carta 50 y se supone que la colección tiene 50 cartas aquí pone 230 pero espero que estas 230 cartas sean las cartas diferentes versiones que hay así que le voy a dar hacia delante para comprobar vale, correcto sí es la versión 2 de la primera carta que vimos vale, vale correcto, correcto sí, sí aquí se acaba entonces el análisis con esta carta una tierra la única tierra de la colección que es rara Dranith Ruins las ruinas de Dranith tierra que da maná incoloro pero tiene una segunda habilidad con la cual puedes pagar 2 de maná girarla y poner 2 contadores más 1 y más 1 sobre una criatura que no sea humano que haya entrado en juego este turno no me parece mala tierra pero tampoco me parece especialmente buena porque requiere que la criatura no sea humano que entre en juego este turno y que te sobren 3 tierras o sea, es decir 2 para sacar maná y la propia Dranith Ruins además de la criatura que has jugado así que es una carta que no es especialmente buena requiere mucho maná muchas tierras enderezadas y que la criatura haya entrado en juego este turno para poner un par de contadores más 1 y más 1 que está bastante bien pero no creo que sea razón suficiente hey, Ruge muy buenas tardes bienvenida sí, por ejemplo actualmente en estándar tierras que dan maná incoloro mejores que estas las hay como por ejemplo la factoría de Mirra ¿se llama factoría? ¿se llama fábrica? ¿cómo se llama? la tierra esta de Bruza la que se convierte en criatura que han sacado este año yo creo que para Monored no merece la pena además Monored a veces quieres tener todo maná rojo y las tierras incoloras a veces son delicadas en los mazos Monored y esta en particular no aporta demasiado para esto me meto efectivamente lo que comentábamos las factorías de Mirra o fábricas de Mirra o como se llamen las tierras de Mirra estas nuevas que han sacado que se convierten en criaturas ¿no? sí, bastante flojillas de tierra a ver, como conclusión a mí la colección no me parece especialmente buena creo que muy poquitas cartas tienen jugabilidad pero te van a obligar al final a volver a desembolsar un montón de recursos dinero, gemas, oro para poder conseguir las cartas que además es una colección que no se puede draftear no puedes jugar limitado y conseguir las cartas tienes que comprarlas ya sea con comodines en Magic Arena con oro con gemas comprando sobres sobres que son de 5 cartas nada más pero valen lo mismo que los sobres de 15 cartas de toda la vida bueno, aunque en Magic Arena los sobres normales son de 6 cartas y en esta colección creo que van a ser de 5 creo que no creo que no es para estar muy contentos que hayan sacado 3 semanas después de marcha de las máquinas una expansión de 50 cartas en la cual de las 50 cartas 35 son raras y míticas yo creo que esto la conclusión no es nada buena así que vamos no es nada más que no es para estar muy contentos